La señora secretaria, daré lectura a la cuenta. Los reemplazos para esta sesión son los siguientes. La diputada Consuelo Veloso, por la diputada señorita Camila Rojas, y don Tomás Lago Marcino, por el diputado don Alexis Sepúlveda. Y también una carta de reclamo sobre la PGU del señor Víctor Hernández, solicitando corregir una desigualdad social entre los pensionados que genera el reglamento de la ley en contra de miles de pensionados que reciben una ayuda menor al beneficio de la PGU, legalmente establecido por el legislador, porque la superintendencia de pensiones interpretó la ley así, para el cálculo de la PAFE, o sea, de la pensión autofinanciada de referencia, el valor de la UF no se congela, sino que se debe utilizar el valor al día del cálculo. Se instruye a las AFP y al IPS a determinar el beneficio de la PGU con el valor de la PAFE en UF actualizada a la fecha de pago al pensionado. Esta situación es particularmente grave para los pensionados de retiro programado, ya que, como es de público conocimiento, sus pensiones en UF son decrecientes en el tiempo. Así, mientras mayor sea la edad del pensionado, mayor será la diferencia entre la pensión recibida y la pensión base. Si, como se argumentó en su oportunidad, la idea detrás de la PGU era mejorar las actuales pensiones de las personas más necesitadas, no se entiende por qué se utiliza la pensión base en lugar de la pensión que efectivamente reciben los pensionados, que es la verdadera medida de su necesidad. Eso, Presidenta. Gracias, Secretaria. Palabras sobre la cuenta. Diputado Mellado. Presidenta, sí, viene en camino un reemplazo que voy a tener a partir de la tarde con el diputado Frank Sauermann porque me toca percibir economía que viene a presentar el ministro Grado el proyecto de permisología durante toda la tarde. Entonces, no voy a estar presente. Va a venir este cambio, todavía no ha llegado, lo está preparando Anita. Perfecto. Pero podemos dar el acuerdo previo para poder aceptarlo. Ya. Mejor. Ya. Aprobado. Vamos a tratar de terminar antes. Vamos a evitar ese. Sí, sí. Sí, no. Yo igual estaba. Ya. Bueno, le damos la bienvenida al ministro, también al subsecretario. Nosotros quedamos pendientes en los transitorios. Tenemos transitorios ahí pendientes, pero también tenemos todo lo que tiene que ver con la PGU. Entonces, yo les quería proponer partir con las modificaciones de la PGU. Ahora. Si es que les parece, podemos partir de esa manera. Ya. Entonces, vayamos al artículo 83. Está. En la página 142. Ya. Comparado. Perfecto. Gracias. Un segundo. 142. 142. Gracias, Presidenta. 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 Por otro lado, el informe con esta propuesta sería remitido al Consejo Fiscal Autónomo para que se pronuncie sobre los efectos fiscales de la misma. Ambos informes van a ser remitidos a los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda para su pronunciamiento y los ministerios deben formular una propuesta conjunta respecto al ajuste de la PGU al Presidente de la República. Nuevamente, esto sería un ejercicio que ocurriría cada cuatro años. Luego, eso respecto del artículo permanente, el artículo 83. Luego, el artículo 49 establece la vigencia de las modificaciones a la ley 21.419, donde se establece que la modificación introducida por el numeral 1 del artículo 83, es decir, la no contabilización de las compensaciones entregadas a los beneficiarios de las leyes de exonerados políticos, ley Valich y ley Rettig, entran a regir el primer día del tercer mes siguiente a la publicación de la ley y que la modificación introducida por el numeral 2, o sea, aquella de la modificación cada cuatro años del valor real de la PGU, entrará en vigencia a partir del año 7 de la publicación de la ley. El artículo 50 establece la vigencia de las modificaciones a la ley 20.255, donde se establece que los numerales 1, 2 y 3 entran a regir el primer día del tercer mes siguiente a la publicación de la ley, y las demás modificaciones a partir de la fecha de la publicación de la misma. Y luego nos vamos al artículo 56 transitorio. Este establece la gradualidad del aumento de monto de la PGU a 250.000 pesos y el aumento de cobertura, condicionado, al igual que en el proyecto original y aprobado por la Comisión de Trabajo, a la suficiencia de los ingresos fiscales para financiar de manera responsable este gasto permanente. Entonces, para eso, Presidenta, se presentó la indicación que recoge las observaciones que se hicieron especialmente en la Comisión de Trabajo, pero también se mencionaron en la primera parte de la discusión del proyecto acá en la Comisión de Hacienda, de acuerdo a la cual, cierto, se señalaba que el indicador que estaba siendo utilizado, que era ingresos tributarios permanentes respecto del PIB tendencial, era un indicador que no incluía otros ingresos que formaban parte de los ingresos estructurales, y que por tanto impedía eventualmente que se aumentaban esos otros ingresos estructurales, por ejemplo, los ingresos provenientes del litio o de la minería, entonces también se pudiera gatillar el aumento de la PGU. Entonces, esto se ha modificado en dos sentidos. Primero, o en tres. En primer lugar, para poder simplificar la referencia a esta norma, se habla de una condición de sostenibilidad financiera. Esta condición de sostenibilidad financiera se va a determinar en base a la relación entre el total de ingresos estructurales y el PIB efectivo, para que tampoco estemos dependiendo del cálculo del PIB tendencial. Y luego, se establece que, dado que se asocia, dado que para que se gatille el aumento de la PGU, ese indicador tiene que alcanzar un cierto monto, que es de 24,7, se establece que, si he hecho ese cálculo sobre la base de las proyecciones de la dirección de presupuesto, se estima que durante el año siguiente los ingresos estructurales van a sobrepasar esa cifra, aun cuando en el año anterior no lo hayan hecho, entonces también se gatilla el aumento de la PGU. Entonces, esto lo que permite es que es, por así decirlo, adelantar todo el proceso, porque tal como estaba redactada esta norma, en la versión anterior, tenía que producirse primero el incremento de ingresos estructurales y recién al año siguiente se producía el aumento de la PGU. Dado que acá, como bien sabemos, el propósito del Ejecutivo es aprobar legislación, en particular el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, que eleve la recaudación, entonces esto permite que el lugar de tener que esperar todo ese año, eso se produzca en la medida que la ley esté aprobada, se produzca antes, se produzca un año antes. Entonces, para ponerlo en términos bien concretos, esto lo que permitiría es que, dado que tenemos previsto dar a conocer el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias esta semana y empezar a discutirlo a la brevedad, con carácter de suma urgencia, entonces en la medida que tengamos la reforma previsional y el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias aprobado de aquí a mayo, entonces podamos tener un primer incremento de la PGU ya en diciembre de este año 2024. Entonces, por supuesto, eso requiere que se aprobó esta legislación y la legislación que genera los ingresos para financiar el incremento de la PGU. El otro gatillo que hay tiene que ver con la cobertura, particularmente con la universalidad del beneficio, nuevamente también se vincula al mismo indicador con un valor de... A ver si lo encuentro por aquí... De 25,7%. Así es. ¿Ya? Bueno, una vez iniciado el proceso de incremento de la PGU, la gradualidad es la establecida en el proyecto original, en un primer año beneficiario sin pensión base, en el segundo año beneficiario con pensión base inferior a 100.000 pesos, en tercer año beneficiario con pensión base inferior a 400.000 pesos, y el cuarto año beneficiario con pensión base superior a 400.000 pesos. El artículo 57 transitorio elimina el requisito de estar dentro del 90% más vulnerable, condiciona la verificación de un nivel mínimo de recaudación, que es lo que acabamos de comentar para esta condición de sostenibilidad financiera. Y el artículo 58 transitorio establece la imputación del gasto fiscal asociado al proyecto de ley, incluyendo por supuesto como componente muy importante el incremento de la PGU. Eso sería por nuestra parte, presidente. Muchas gracias, ministro. Entonces tengo palabra a ministra. Gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a los diputados y diputadas presentes. Y en relación a la presentación que ha hecho el ministro de Hacienda, quisiera hacer un énfasis muy particular. Sin duda se ha planteado muchas veces la necesidad de avanzar en una PGU que alcanza los 250.000 pesos, pero también hemos señalado que para esto se requiere financiamiento. Han habido distintas ofertas puestas sobre la mesa de poder hacer un pacto en ese sentido. Y hoy día el ministro de Hacienda lo ha señalado con claridad. Si logramos avanzar en el financiamiento a través del cumplimiento tributario, vamos a poder entonces subir la PGU a partir de diciembre de este mismo año. Esa es una regla precisa para que la ciudadanía se informe y sepa que a partir de diciembre del 2024, la PGU va a poder subir a 250.000 pesos. Como se han hecho hartadas propuestas aquí en torno a conversar el tema del cumplimiento tributario, nosotros estuvimos trabajando todo el fin de semana en esto y estamos disponibles para conversar este tema ahora y poder dar con precisión una fecha a la ciudadanía. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Ministra. ¿Está el diputado Romero? Gracias, Presidenta. Saludar a los ministros que nos acompañan. Presidenta, mi pregunta es bien concreta. A ver si entendí bien. En el artículo 83, en la página 142, número 4, pensión base, significa que para considerar esta pensión base no se van a considerar como dentro de esa pensión base las pensiones de las leyes, si no me equivoco, vales, exonerados, pensiones de gracia y pensiones de derechos humanos. Aquí la pregunta es bien simple. Hoy día nos hemos enterado que existen varias personas y muchos de ellos delincuentes que han sido beneficiarios de pensiones de gracia por parte de este gobierno. La pregunta del millón es si esa pensión se le va a considerar para cálculo del Seguro Social y todo ese tipo de beneficios o estas personas, además de recibir plata del Seguro Social, porque probablemente por ser delincuentes no tienen cotizaciones, van a recibir este seguro y además van a recibir esa pensión de gracia. Gracias, Presidenta. Diputado Bianchi. Sí, gracias, estimada Presidenta. Saludar a la Ministra, a los ministros, a los subsecretarios y a todos los colegas y a quienes nos acompañan. Yo quiero partir haciendo una reflexión que me invita a hacerla mi colega Romero. Yo puedo entender la lógica con la que puede preguntar si esto tiene que ver o no con los hechos conocidos en el último tiempo. Yo partiría diciendo que entiendo y quiero ser serio en esta postura que aquí hay efectivamente una situación que vivieron miles de personas que fueron detenidas, que fueron sacadas de sus lugares de trabajo y entiendo que estamos hablando de ese tipo de personas. Personas que además incluso contribuyeron en su vida laboral y que luego le prohibieron poder seguir trabajando donde estaba. O sea, hicieron incluso una contribución en materia previsional mientras tenían efectivamente la posibilidad de trabajar, luego en dictadura se le quitan los derechos y lo que aquí se hizo fue entregarles una pensión de reparación a todas estas personas que fueron o detenidas o efectivamente desvinculadas de su trabajo. Así que yo me alegro de que hoy día se esté haciendo una presentación que corrija esa situación absolutamente injusta que por el hecho de haber tenido estas pensiones de reparación hayan quedado imposibilitados de acceder a esta pensión universal. Y hoy día entiendo que así es. Pero el punto que quiero hacer, Presidenta, es que aquí en la Comisión de Hacienda lo que ha dicho el Ministro y la Ministra es que se da cumplimiento a lo que debatíamos la semana pasada. Es más, aquí hubo un colega, el diputado Leal, que comprometió los votos de la UDI en el Senado y en la Cámara de Diputados si es que el Ministro de Hacienda traía una propuesta que efectivamente sea a través de esta responsabilidad, de este financiamiento fiscal, que es lo que aquí se trae. Pero eso está comprometido. Entonces yo creo que la suma urgencia que el Ejecutivo le va a poner a este proyecto nos va a permitir avanzar y poder decirle al país que la PGU sí va a alcanzar el compromiso de los 250.000 pesos en el mes de diciembre, en la medida que un sector político del país no tenga de rehenes la necesidad de estas personas de poder contar con mejores pensiones. Porque aquí se trata de eso, Presidenta. Se trata de personas que hoy día, con suerte, están alcanzando los 216.000 pesos, situación que apenas le permite estar por sobre en algo la línea de la pobreza y hay un compromiso de alcanzar los 250.000 pesos. Entonces, si está cumplido el compromiso del Ministro y nos anuncia de que esta semana ingresa este financiamiento de responsabilidad fiscal, el proyecto, y están comprometidos los votos de un sector de la derecha, yo quiero que esto sea tramitado, ojalá la próxima semana y podamos entregarle una buena noticia al país, más allá que a algunos esto les cause risa, una persona que está con la PGU, claramente no se va a reír. Va a estar algo alegre de que va a poder alcanzar una mejor pensión en diciembre. Entonces yo quiero que no seamos indiferentes frente a esa realidad de estas personas. Gracias, Presidenta. Diputada Ciro. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Quisiera preguntarle al Ministro. Cuando él hablaba del cálculo de las pensiones para recibir el beneficio de la PGU, indicó que quedaban fuera, perdón, que se descontaba de eso, no se consideraban las pensiones de Rettich, Valet y exonerados políticos. Yo quisiera saber a cuánto equivalen esas pensiones en promedio, porque la verdad que desconozco ese monto para saber, digamos, la diferencia que hay y cuánto es, y si tiene más o menos establecido cuánta gente sería. Y lo otro, dentro de eso, de la posibilidad de aumentar la PGU, saber cuánto sería el costo anual de la PGU. Eso, gracias. Gracias, Diputado Mellao. Gracias, Presidenta. Saludo a los ministros, a la ministra. Mire, estoy leyendo la indicación que se presentó el 19 de enero, y quiero que me ratifique, porque la ministra dijo otra fecha. Acá dice que a contar del mes de julio del año siguiente a la publicación de la presente ley, ¿cierto? Lo dicen en la letra A, en la letra B y en la letra C, de que se va a hacer efectivo el aumento. Es la primera pregunta, si efectivamente las fechas no calzan con esta indicación. Y segundo, lo que quiero preguntarle al ministro, por su término de presidenta, dice que cuando se llegue, o se supere, o se llegue al 24,7% de los ingresos estructurales medidos como porcentaje del PIB. La anterior indicación hablaba del 22, como hay algo del ingreso tributario no minero, ¿cierto? Ahora colocaron todos los ingresos estructurales y llega a un 24,7%. ¿Por qué el número? Puede ser un 22, puede ser un 21, puede ser un mantener el 22, como hay tanto, porque el 24 es casi una cuarta parte del PIB. Digamos, de qué es lo que debería hacerse, digamos, de crecimiento, si efectivamente los ingresos estructurales son así. ¿Cuántos son los ingresos estructurales ahora? Ayer vi en la página de la DIPRE que estaba hablando de 64.000, o sea, estamos hablando menos de 24,7%. Entonces, a lo mejor se coloca una cifra demasiado alta para el momento que estamos viviendo, si es que efectivamente va a ser el año después la colocación de este tema. Y también lo mismo, la misma pregunta para el requisito universal. ¿Por qué 25,7% y no 24,7%? O 22,1%, no sé, eso es presente. Gracias. Gracias, diputado Mellado. Diputado Ramírez. Gracias, presidenta. No había pedido la palabra, pero la tomo igual. No, pero feliz porque quería decir una cosa. Presidenta, mire, sí, hoy día venía a escuchar. Me tomé un armonil en la mañana. Presidenta, varias cosas. La primera, bueno, primero saludar a los ministros presentes, a su secretario. Yo he tenido infinitas críticas hacia el ministro Marcel, públicas, a veces duras, principalmente con la reforma tributaria que presentó en un momento que yo he considerado siempre que era una muy mala reforma. Pero también siempre he dicho públicamente que reconozco en él que se toma muy en serio el tema de la responsabilidad fiscal. Y en lo que él ha presentado hoy día, es una muestra de eso, de que para él el tema de la responsabilidad fiscal, igual que para mí y como debe ser, es un tema central. Y como el presidente Boric también recogió cuando fue a Argentina y dijo frente a Alberto Fernández que la responsabilidad fiscal no debe ser un tema de derecha, sino que debe ser un tema básico para el progreso de cualquier país. Así que eso lo aplaudo. Pero es cierto, aquí se ha dicho y probablemente se va a repetir el compromiso que tomó en esta mesa el diputado Henry Leal. Yo voy a aclarar al tiro lo que dijo el diputado Henry Leal. El diputado Henry Leal dijo que si se separa del proyecto de la PGU, nosotros estamos dispuestos hoy día a aprobarla con los cambios necesarios para financiarla. Pero lo que está haciendo aquí el gobierno no es separar la PGU del proyecto, lo que está haciendo el gobierno es mantener la PGU dentro del proyecto. Por lo tanto, nosotros en ese entendido estimamos que lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo en torno al proyecto completo en el que la PGU es un elemento. Esto no tiene nada de nuevo cuando se ve un proyecto uno ve todas las piezas del puzzle, uno ve todos los pilares del sistema de pensiones y en función de lo que uno acuerda en un pilar o de lo que hace en un pilar, bueno, se compensa o se diseña de una manera armónica para que el sistema de pensiones en su conjunto camine bien. Lo que le pasó al presidente Piñera fue que como no llegamos a un acuerdo en materia de pensiones tuvo que separar del proyecto de pensiones la PGU y muy al final de su gobierno, de hecho el presidente Boric entiendo que ya estaba electo, envió el proyecto de PGU al Congreso y fue aprobado. Yo quisiera que a este gobierno no le pasara eso. Yo quisiera que a este gobierno lo que le ocurriera fuera que llegáramos a un acuerdo en materia de pensiones incluyendo por supuesto la PGU que es uno de los elementos y que no tenga que separar el proyecto en la hora nona de su mandato. Presidente, lo que estoy tratando de decir para que no queden dudas y que esto quede claro, nosotros vamos a votar a favor de la PGU en la medida en que lleguemos a un acuerdo en materia de pensiones. No vamos a votar a favor de la PGU o del proyecto si es que no hay un acuerdo en materia de pensiones porque así como está la PGU hoy día en el proyecto lo dice la presentación del ministro al año 33 todavía no se habría gatillado la universalidad. Durante este gobierno no se va a cumplir la palabra de las 250 mil pesos por cada jubilado o mayor de 65 para ser más para ser más preciso que esté o no jubilado. entonces el llamado nuestro es el mismo que venimos haciendo hace 14 meses. Lleguemos a un acuerdo respecto a la reforma de pensiones. La PGU no se destraba llegando a un acuerdo en materia tributaria que es imposible si es que esto se va a votar mañana o pasado en la sala con la complejidad que tiene un tema tributario. Es imposible. La única forma es que lleguemos a un acuerdo en materia de pensiones y si el gobierno quiere tratar la PGU de manera separada con el pacto fiscal puede hacerlo sacando la PGU del proyecto de pensiones no hay problema pero tiene que separarlo. No puede tramitar la parte de la PGU en una parte como si fuera un solo proyecto de pensiones y en otra parte como si fueran separados. Tienen que tomar una decisión no se puede tener todo en la vida y sigue estando entonces este tema en manos del gobierno. Ellos decidirán si quieren sacar la PGU del proyecto de pensiones y tramitarlo de manera separada el camino de discutir el tema fiscal me parece el camino adecuado llegar a un acuerdo en las dos cosas me parece bien y sería algo rápido. Si quieren mantener la PGU dentro del proyecto de pensiones entonces la exigencia la exigencia que tenemos aquí en esta comisión en la sala en este congreso es llegar a un acuerdo en el conjunto del proyecto y con esto termino Presidenta no se puede legislar como lo está haciendo en este minuto el gobierno. Nosotros llamamos a ordenar el debate y estamos dispuestos a eso pero no puede ser que una fuerza política pida A y para asegurar los votos se le entregue luego otra fuerza política pide B y también se le entrega para asegurar los votos cuando A y B son incompatibles. No se puede generar una pegatina en un tema tan sensible y tan importante como es el sistema de pensiones. No puede ser que cuando nosotros presentamos a través del senador Sandoval hace un año o más la idea de bajar las tablas de mortalidad con un seguro de longevidad para quienes sobrevivan a esa tabla hayamos hecho los análisis técnicos con el gobierno hayamos llegado a la conclusión de que era impagable pero ahora se prometa que eso se va a hacer un viernes en la tarde cuando la votación es un martes eso no es serio entonces tampoco es serio que el gobierno llegue a una propuesta en materia fiscal para verla en un día para ver cómo financiamos la PGU eso no es serio lo serio sería llegar a un acuerdo integral y acá seguimos disponibles a hacerlo gracias Presidenta Diputado Naranjo Gracias Presidenta yo creo que una vez más el Ministro de Hacienda ha demostrado su seriedad su responsabilidad y su preocupación por todo lo que significa la responsabilidad fiscal y eso habla muy bien de su gestión y de su preocupación de que cualquier gasto que el día de mañana se haga no afecte el funcionamiento de la economía y creo que eso es muy importante poder contar con un Ministro de Hacienda que tiene muy claro su rol y su papel que tiene que jugar en segundo lugar Presidenta yo me imagino que el diputado Romero cuando habló de los delincuentes que puedan recibir la pensión la pensión garantizada universal me imagino y lamento que se esté retirando me imagino que él nos habrá referido como delincuentes a todas las personas que tienen hoy día pensiones de reparación por diversas violaciones a los graves delitos de derechos humanos que ocurrieron en el país porque si no me parece extraordinariamente grave que él trata a personas que sufrieron tanto delincuentes a lo mejor él tiene una confusión la gente que recibe pensiones de gracia no va a recibir la PGU y esos errores que se cometieron entregándole pensiones de gracia a personas que no correspondían fue él tener la tranquilidad de que esas personas no van a recibir la PGU lo que si van a recibir la PGU van a ser aquellas personas que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país y me parece de justicia que así ocurra como bien lo recordaba el diputado Bianchi que es gente que hizo imposiciones que fue exonerada de sus lugares de trabajo y que sufrieron situaciones de injusticia así que en ese aspecto yo espero que corrija sus palabras el diputado Romero que se retira cuando uno le plantea las cosas que dice porque es lamentable el término que él usó habló de delincuentes en relación a todas las personas que habían recibido o siguen recibiendo pensiones de reparación ahora a mí me sorprende que los parlamentarios de derecha aquí en la Cámara de Diputados no quieran llegar a acuerdos con el gobierno y capaz se van a llevar una sorpresa el día de mañana en el Senado que a lo mejor sus parlamentarios del Senado van a llegar a acuerdos con el gobierno porque no van a querer ser responsables de que la opinión pública le enrostre que ellos son los responsables de que no se mejoren las pensiones en el país y que por otro lado la gente no reciba un aumento en la pensión garantizada universal yo no me imagino que ninguna fuerza política ningún parlamentario querrá el día de mañana que le enrostren en su cara cuando recorra el país diciéndole que por culpa suya no se han mejorado las pensiones por culpa suya no se ha mejorado la PGU entonces me sorprende que no hayan querido aquí en la Cámara dialogar conversar y llegar a acuerdos cuando probablemente pueda ocurrir lo contrario en el Senado por los costos políticos que esto tiene y a mí lo que me sorprende en vez de todos valorar de que el gobierno haya acogido la propuesta que hizo aquí el diputado Bianchi sobre la tasa de mortalidad y hoy día esa guagua tiene muchos padres y en buena hora que tenga muchos padres pero lo que me sorprende es que todos quieran adjudicarse la tuición de ese padre va a haber que hacerle el ADN a todos a ellos para poder saber quién es el padre de esa guagua porque oiga ahora nos recordaba el diputado Ramírez que también el senador de Poraisena había planteado lo de la tasa de mortalidad es decir los padres florecen como en una verdadera primavera y me alegro que tenga hartos padres esta guagua de la tasa de mortalidad pero por lo menos el único que ha pasado por el registro civil ha sido el diputado Bianchi que ha dicho mire el diputado Bianchi ha sido el único que ha pasado por el registro civil diciendo mire yo reconozco esta guagua como mía el resto vamos a tener que hacerle el ADN entonces al resto va a haber que hacerle el ADN porque porque han aparecido demasiado padres entonces entonces a mi presidenta y esto es lo que me incomoda esto habla mal de la política y quedamos mal ante los ojos de la opinión pública porque aquí no interesa quién es el padre de la guagua aquí lo que interesa es que logremos ese objetivo superior por el interés de los jubilados y pensionados de nuestro país qué importa que si fue el senador a la diputada a él no felizmente y lo valoro que el diputado Bianchi lo haya planteado aquí en la cámara de diputados este tema y el gobierno lo haya acogido y que después aparecieron todos estos padres y madres pidiendo tuición a lo mejor van a pedir una tuición compartida a lo mejor eso podría ser una tuición compartida para que todos estos padres y madres puedan disfrutar de esta guagua pero creo que va a haber que hacer el test del ADN presidenta sobre la tasa de mortalidad para no generar todo este debate y momentos que se enrostran unos con otros tiene el dueño de la guagua por eso yo valoro ministro que usted de manera ser irresponsable esté planteando cómo las arcas fiscales están en condiciones de poder hacer este aumento de la PGU muchas gracias presidenta saludar a los ministros a la ministra por su intermedio claro un poco de humor siguiendo la lógica del diputado Naranjo le falta hacer un meme yo no lo quería decir pero yo también tuve esta idea digamos que agregar claro entonces dicho eso yo la verdad es que estos últimos días en la comisión de hacienda me siento como en una clase de cálculo que estamos analizando la teoría del límite siempre que estamos cerca de un acuerdo y que alguien propone una línea para llegar a un acuerdo cuando se llega a ese punto se vuelve a alejar del resultado plantearon la PGU avanzar en la PGU alguien aquí ofreció los votos luego tenemos un discurso escolástico de por qué no dijo lo que dijo y cuando está el punto de encuentro se vuelve a alejar si es como la teoría límite cada vez que nos acercamos al resultado al cero los números infinitesimales siguen creciendo y multiplicándose a mí no me extraña lo que acaban de decir aquí que no van a avanzar en la PGU porque hemos sido notificados por el presidente de la CPC que fijar la PGU un 250 mil pesos es populista por tanto el sector de la derecha ya recibió la instrucción como lo recibe de la FP lo acaba de recibir de la CPC que no hay PGU ya están notificados por MEWES están instruidos para que comencemos a sincerar de qué estamos hablando aquí y de qué lado de la historia cada uno de nosotros se va a poner yo escuchaba también al diputado Romero por su intermedio presidenta en esta fan incisivo que tiene porque él tiene un intelecto incisivo pero claro hay otros criminales como los violadores de derechos humanos que siguen recibiendo las pensiones del ejército pero para un intelecto incisivo como el de diputado Romero eso no es tema es tema solo aquello que es coherente con las instrucciones que acaban de recibir de la asociación de FP y de la CPC para que la gente sepa de qué estamos hablando esta mañana y yo quiero hacer una consulta al ministro respecto de la PGU y el financiamiento que tiene que ver con este test de afluencia ministro yo creo que es bueno explicarle a la gente por qué es importante yo lo que entiendo del test de afluencia es que en general los sectores de clase media quienes optaron por estudiar por esforzarse por salir adelante cuando han llegado la idea de jubilarse y si tuvieron la mala ocurrencia de comprarse una casa educar a sus hijos comprar una propiedad una vez jubilado y que igual reciben pensiones 200, 300, 400 mil pesos por este test de afluencia quedan fuera y por tanto gente que se esforzó en su vida que hizo una vida laboral profesional importante cae también en una situación de pobreza al llegar a la edad de jubilación y de ello no estamos hablando aun cuando en nuestro discurso la clase media está siempre presente entonces yo quisiese pedirle ministro por su intervención presidenta si usted se puede referir con un poco más de precisión respecto al impacto que tiene eliminar en este plazo de 6 años ese test de afluencia y cómo esto va a combinar ¿no es cierto? con la pensión con la PGU ¿en qué situación efectivamente van a quedar? Muchas gracias presidente sobre el punto se sintió entrepelado sobre el punto yo quiero pedirle humildemente al diputado que habló recién que efectivamente baje el tono porque la verdad es que si quiere entrar a la arena digamos y al barro nosotros no queremos estar hoy día en tema del barro nosotros no recibimos instrucciones de ningún empresario a lo mejor el despecho de él es con Jimena Rincón no con nosotros pero el punto es que por favor le pedimos a los parlamentarios de oficialistas que no nos no nos coloquen en situaciones en situaciones que son irreales nosotros estamos aquí no hemos votado todavía van a haber resultados de la votación en cada uno de nosotros y yo les pido humildemente Eric que bajemos el tono y podamos conversar tranquilamente en esta sesión gracias Luis Barrera gracias presidenta bueno creo que estamos ante un artículo o un articulado con el que partimos que es súper importante para la historia de Chile creo que es importante relevar eso relevar por ejemplo cuando la la expresidenta Bachelet crea el pilar solidario la pensión básica solidaria que vino a hacerse cargo de centenares de personas que por diversos motivos no pudieron cotizar no por floja no por floja mi mamá nunca cotizó pero se sacó la cresta para criar cinco hijos haciendo negocio en su casa haciendo distintas cosas distintas cosas artesanía arpillera hacía mi mamá en dictadura y no tuvo la posibilidad de cotizar no necesito estudios para eso no necesito que me presenten ni un estudio porque lo viví con mi mamá con mi papá con mis vecinos con todos los vecinos estoy seguro que el 100% de los vecinos de la población de la que vengo de la población como Chucodó viven en su mayoría esta realidad esta realidad que como decía y casi la historia se hizo primero cargo la expresidenta Michelle Bachelet que después el presidente Piñera la aumentó le cambió el nombre se llama PGU nosotros la aprobamos porque como no íbamos a aprobar la PGU si lo único que cuestionamos en ese momento fue el financiamiento fue lo único que cuestionamos el financiamiento el monto también porque queríamos que aumentara porque la gente no vive con eso porque un adulto una persona mayor que aunque haya cotizado en el sistema de la AFP y vive solo y no tiene casa tiene que pagar un arriendo y con eso no nos alcanza ni siquiera para pagar la mitad de un arriendo entonces por eso presidenta creo que estamos ante un ante un un momento súper importante en que aumenta la PGU a un nivel que saca a las personas de la línea de la pobreza y eso es importante no quiero caer en las preguntas que hizo que hizo tal vez provocadora al diputado Romero a través de su intermedio porque tal como lo decía el diputado Aedo también hay hay delincuentes asesinos criminales violadores que están en punta peusco y que seguramente no les va a tocar la PGU porque sus jubilaciones son millonarias y que además era más diabólica la situación porque ellos tienen altas pensiones porque porque sus rangos en la institución eran altos y esos rangos se los ganaban matando gente entonces eso es lamentable más cuando esas pensiones en su mayoría 90% las pagan todos los chilenos y todas las chilenas además oficie yo hace poquito tiempo al Ministerio del Trabajo a Dijiere para Capredena y me dicen que en el último año 2023 el promedio de las pensiones en Capredena son de un millón casi un millón doscientos en promedio que se gastaron que se gastaron 1,4 billones billones de pesos en pensiones el año pasado para mil y tantas personas mil ahí es claro en el reparto pero dejemos de lado eso quiero saludar Presidenta a nuestro gobierno por incluir en esta oportunidad a las víctimas de la dictadura a las personas que fueron presos políticos exonerados políticos y que no tienen una pensión de hecho en 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 esa reparación o en esa compensación que le dan nos dice que es una pensión por lo tanto es lamentable que no se le incluya intentamos hacerlo nosotros cuando se creó la PGU en el gobierno de Sebastián Piñera intentamos metimos una indicación pero obviamente era inadmisible y la perdimos pero son personas que muchas de ellas eran trabajadores trabajadoras y que después no pudieron seguir su vida de una manera normal por haber sido víctima de la de la dictadura como les decía presos políticos que hay personas torturadas y todo eso que dicho sea de paso la expectativa de vida de acuerdo a estudios que han hecho es mucho menor que la de cualquier persona entonces la situación de ellos es muy dramática y creo que es importante que se les haya incluido y la pregunta es Presidenta para el Ministro a través de su intermedio quiero preguntarle si cree que él si cree de que el haberse aprobado la reforma tributaria el año pasado estos gatillos que proponen hoy día para activar el aumento de la PGU y adelantarla se hubieran adelantado porque el diputado Ramírez decía hace otro de su intermedio Presidenta de que era imposible que lo pudiéramos que estos gatillos se ejecutaran antes y que no íbamos alcanzar a aumentar la PGU en este gobierno pero si se hubiera aprobado la reforma tributaria el año pasado me gustaría saber si cree que esos gatillos se hubieran adelantado he dicho sea de paso para el pacto fiscal se adelantarían al 2025 por lo menos el de aumento y que si estaríamos aumentando antes de que termine el gobierno pero tal vez con la reforma tributaria el año pasado esto se hubiera adelantado me gustaría ver conocer la opinión del Ministro eso Presidenta Gracias Diputado Diputado Sepúlveda Gracias Presidenta de verdad que por ahí uno de los argumentos que se esbozaron lo encuentro de verdad de Boca Monta de Boca Monta para el trabajo que está haciendo esta comisión y para las características de quienes la integran yo estoy seguro de que pueden haber mejores argumentos de los que ahí se entregaron sobre todo el tema de la situación de quienes hoy día reciben pensiones a propósito de ser víctimas de la dictadura de Boca Monta por favor coloquen un argumento un poquito más decente algo que permita esbozar la justificación de por qué acá la derecha no va a colocar los votos para la PGO y siempre hay explicaciones el año pasado la reforma tributaria que era sustancial fundamental para poder avanzar en esto no estuvieron los votos hoy día tampoco están a pesar de que vienen el proyecto las explicaciones son variadas el resultado siempre es el mismo no vamos a poder subir las pensiones de miles y miles de chilenos que están esperando hoy día con urgencia entonces cuando hablamos de eso y la argumentación es si acá se incorporan a quienes fueron víctimas de la dictadura de verdad yo lo escucho yo creo y se lo digo con mucho respeto por su intermedio yo creo que el diputado Romero a quien conozco respeto puede tener mejores argumentos para discutir sobre este proyecto ese por otro lado yo señalarlo que lo que es evidente me dolen las palabras también de mi colega Ramírez y saben que siento que es como una casi como un chantaje una condicionante para poder avanzar nos dicen si para la PGU estamos acá está no están los votos no ahora estamos disponibles para la PGU si conversamos todo el proyecto bueno y que ha pasado todos estos días atrás todos los llamados que le hemos hecho para conversar para buscar puntos de encuentro a lo que se han negado sistemáticamente ahora encerrado a un dilema de votar la parte de la PGU nos dicen si mire queremos revisar todo el proyecto pero se han votado todo el proyecto en contra se han negado que es la idea básica ojo para quienes no están viendo y para quienes no conocen el trámite legislativo la idea de legislar lo más básico estoy disponible a discutir aunque tengo diferencias entonces yo siento que están encerrados y hago un llamado a quienes yo sé tienen una una mayor agudez política ¿no? yo creo que están encerrados en una contradicción al final del día dependiendo como voten esto tendrán que dar cara a la gente para decir que no pusieron los votos para mejorar la PGU de miles y miles de chilenos y chilenas ese es el resultado práctico pero peor aún que allá en el Senado pareciera que son tiendo a pensar que pueden ser más hábiles ¿no? más allá del resultado acá que esperamos podamos avanzar con el proyecto yo estoy seguro que en el Senado se van a abrir las conversaciones que va a haber la posibilidad de generar acuerdos porque eso es lo que todos esperamos y que en una de esas quienes aquí se arrinconaron y se achincheraron en posiciones intransigentes yo creo que van a quedar en el ridículo yo espero Presidenta que maduren siempre por su intermedio lo hemos conversado con el diputado Mellado y me refiero particularmente a él porque lo hemos conversado siempre hemos dicho acá tenemos la sensación de que no se entrega todo de que siempre hay un cachito siempre ha sido así pero enfrentado colega a la decisión de votar esto con la posibilidad con la posibilidad de que en el Senado se llegue a acuerdo la verdad que sería increíble la explicación de que ustedes se resten en esta votación hoy día no cometan ese error porque lo más probable es que en el Senado podamos encontrar los acuerdos que aquí se han negado permanentemente gracias presidente diputado Sáez muchas gracias presidenta muy buenos días a toda la comisión también al subsecretario a la ministra al ministro Marcel este es como un permanente como un mar de excusas permanentes para para negar la realidad entonces la semana pasada el diputado leal dijo lo que dijo eso consta en las actas se puede revisar el video incluso pero además hoy día el diputado Ramírez por su intermedio presidenta nos dice que hay que separar la PGU de la discusión de la reforma previsional como si la PGU fuera un fenómeno aislado de la sociedad y de las discusiones que son eminentemente complejas entonces en nuestro país hemos cometido ese error en el diseño de políticas públicas muchas veces en el pasado de elaborar políticas o legislación que es compleja que tiene una serie de derivadas sociales y las trabajamos de manera aislada de manera parcelada simplemente con la finalidad de facilitar un poco la vida acá en el Congreso para lograr un par de votos más y la verdad es que de esa manera no se puede construir realmente una política que sea sostenible en el tiempo la PGU desagregada de una reforma de las pensiones una reforma previsional integral no tiene ningún sentido la PGU es una parte esencial es un pilar fundamental así como lo fue en el pasado el pilar solidario de la presidenta Bachelet de lo que debemos construir que creo yo a esta altura debiéramos tener un consenso en el país que es un sistema de seguridad social que no es algo tan novedoso no lo estamos inventando en Chile en general las sociedades decentes que tienen buenos niveles de vida que tienen baja criminalidad y que tienen a su población en general en una situación de tranquilidad tienen este problema resuelto desde hace mucho rato porque es de todo sentido común yo acá es bien impresionante cómo discutir estos temas genera un escándalo y cómo afloran argumentos como dijo el diputado Sepúlveda de Baja Monta yo quiero referirme particularmente a las pensiones de reparación porque acá se pareciera ser que te hayan reventado un ojo que te hayan quitado la posibilidad de ver por completo de que te hayan cercenado partes de tu cuerpo por agentes del Estado pareciera que eso es trivial y pareciera ser que es más importante que una persona determinada haya tenido antecedentes delictuales por cualquier cosa las pensiones de gracia más bien no son de gracia son de reparación a una lesión que generó el propio Estado de Chile las circunstancias pueden ser discutidas pero lo cierto es que las personas que fueron mutiladas durante los acontecimientos del año 2019 por supuesto que tienen derecho a una reparación si Chile ha firmado tratados internacionales en materia de derechos humanos y que son importantes y que constituyen un avance en la civilización entonces es importante que eso se precise porque acá me parece que el gobierno equivoca también el camino cuando plantea una revisión a algo que algunos entienden como un beneficio pero que no lo es es una reparación producto de violaciones graves a los derechos humanos creo que eso es importante que quede explícito y a mí me parece importante que en esta discusión legislativa podamos avanzar en que esas reparaciones que está entregando el Estado a miles de personas que fueron víctimas de violación de los derechos humanos en dictadura no priven a estas mismas personas de poder optar a otro tipo de beneficios Presidente reitero es importante discutir la PGU en el contexto de una reforma a las pensiones no es un fenómeno aislado y entenderlo de manera separada nos va a conducir a un tremendo error así es que creo que estamos en condiciones de poder avanzar y bueno tendríamos que reiterar las votaciones que hemos tenido hasta ahora porque hay un sector político que en definitiva no tiene ningún tipo de voluntad para poder arreglar la situación previsional de millones de personas en Chile bueno yo finalmente creo que tengo algunas preguntas ministros lo primero respecto al test de afluencia que se plantea acá yo sé y se comentó también en la presentación del proyecto de ley que se había cambiado la forma de hecho se presentó como un proyecto de ley para modificar lo que originalmente vino en el exacto con una ley corta lo que vino desde el gobierno Sebastián Piñera en donde se estaba dejando a mucha gente fuera entonces a mí me gustaría ministra si nos pueden aclarar de cuántas personas estamos hablando cuando nos referimos a los actuales pensionados por PGU y que se verían beneficiados cierto con la cifra que acá se plantea que es que se aumente a 250.000 pesos y también a cuánto o sea porque la segunda parte es cuando empiece a activarse la universalidad que acá también con este gatillo que se propone de si si se efectúa el pacto fiscal poder también incorporar a la universalidad de personas eso también implica cómo cómo se vería en la práctica es decir cualquier persona podría acceder cómo se se aplica si se puede ahondar un poco más en ello yo también quería mira yo sé que se ha planteado acá y me parece positivo y necesario que se pueda dilucidar hacia quienes están viendo la sesión porque efectivamente este proyecto de ley se hace cargo de una injusticia que se había iniciado con el proyecto del gobierno de Sebastián Piñera en donde se excluyó a quienes recibían una pensión Vález o RETIC cuando estamos hablando en ese caso de pensiones que son de reparación por ser víctimas de violación a derechos humanos por parte del Estado no es lo mismo cierto que pensiones de vejez como en este caso y por lo tanto no podemos castigarlas dos veces de esas personas estamos hablando diputado Romero no se está tratando de ningún otro pensionado más para aclararlo porque parece que los conceptos acá se empiezan a confundir y también se confunde y se pretende confundir a la ciudadanía entonces en esto seamos responsables como parlamentarios también respecto a la información lo otro que quería mencionar que tiene que ver con respecto al bono de reconocimiento que yo le había comentado o ha hecho la consulta a los ministros perdón bono claro el bono por hijo en donde en realidad el problema que se me ha comentado por parte sobre todo de las jubiladas es que tiene que ver con que se paga claro en cuotas que son montos pequeños y entonces existe la incertidumbre de si finalmente al final de la vida se terminó de pagar todo ese bono o no y en algunos casos efectivamente uno puede entrar a la duda de que eso no se pagó entonces a mí me gustaría ministro y ministro si no es en el caso de esta parte del trámite legislativo si se pueda recoger la inquietud donde se pueda realizar porque hay dos tipos de pensionadas en el caso de aquellas que solamente están por PGU en donde efectivamente el hacer un pago anticipado de ese cálculo puede significar un gasto mayor por parte del estado pero aquellas que son en realidad cotizantes de AFP afiliadas de AFP el gasto ya lo hizo el estado ingresando esos montos de lo que correspondía al bono a su cuenta individual entonces en esos casos se podría generar un procedimiento anticipado o calcular de otra manera para que ese bono de reconocimiento el bono por hijo se pueda pagar completamente antes de que fallezcan buscar alguna forma yo tengo una indicación entiendo que en uno de los ámbitos es completamente inadmisible pero en realidad es como una propuesta para que pueda ser estudiada y así también trabajarla en esos términos yo sé que este es un tema que quizás pueda generar mayor unidad porque no veo que acá podamos tener algunas diferencias más bien que las mujeres puedan tener al menos ese reconocimiento garantizado yo sé que la reforma tiene otro reconocimiento y eso es lo positivo del seguro social y es lo que a mí al menos me genera mucha inquietud que en el trámite legislativo que viene dado que hay algunos parlamentarios que no les gusta el seguro social termine perjudicando a las mujeres que están esperando un mecanismo de compensación porque muchas de ellas quizás no lograron cotizar todos los años para poder tener un fondo individual que les dé buena jubilación entonces en esos casos también creo que lo justo es buscar mecanismos en que le demos esa garantía el seguro social es para eso yo esperaría que lo que viene del trámite legislativo y lo quiero plantear en esos términos no se siga reduciendo los beneficios que están comprometidos para ellas y ese es un objetivo que debiera tener esta reforma al menos me gustaría que lo compartiéramos en términos de objetivo ¿cierto? porque no yo creo que acá hay muchas mujeres que están pensando que la reforma de pensiones podría ser eventualmente o quizás lo miran con menos expectativas una forma de ver resarcidas las malas jubilaciones que tienen en realidad es abismal la diferencia que hay entre hombres y mujeres o sea que el hecho de que la mediana de las pensiones es decir la mitad de las mujeres en Chile por pensión autofinanciada reciben 38 mil pesos hacia abajo esa es la mediana y en el caso del hombre no es tanto pero son 159 mil pesos la mediana entonces la diferencia es abismal y yo creo que debe ser parte de los desafíos de la reforma de pensiones el hacernos cargo de esa diferencia bueno y lo último ya más ha sido un mensaje hacia los parlamentarios que sé que muchos de ellos quieren que aumente la PGU pero que efectivamente no están de acuerdo con la reforma de pensiones yo en realidad quiero hacerles un llamado para que en la votación votemos por quienes reciben las jubilaciones quienes reciben la PGU no pensemos en la disposición política o en que el gobierno no me cedió esto el gobierno no me dio lo otro pensemos en los jubilados que se van a ver beneficiados con un aumento de la PGU pongamos nuestra primera sensibilidad en ello así y lo quiero plantear yo cuando ingresó el proyecto de Sebastián Piñera en enero en esa fecha no estaba de acuerdo con algunos mecanismos lo discutimos súper rápido en tres semanas salió ni siquiera lo pudimos ver bien con detención pero sí lo que más me motivó a votar a favor y que avanzara es que quería ver alguna posibilidad de que se aumentaran inmediatamente las jubilaciones de las personas y acá yo veo una posibilidad si se aprueba esto se pueden aumentar las jubilaciones a 250.000 pesos este mismo año tal como lo señala el ejecutivo y ojalá que el mecanismo incluso gatillo de la universalidad se pudiera evaluar si es que se cuenta con los recursos fiscales para poder adelantarlo pero ojalá discutamos en esos términos y no en otros así que bueno le doy la palabra ministro y ministra diputado Romero presidente usted aludió a mi responsabilidad respecto a lo que yo hice y quiero señalarle lo siguiente yo solamente hice una pregunta que la puedo puntualizar si no se entendió muy bien la pregunta es muy simple los beneficiarios de pensiones de gracias que ha dado el presidente Boric quedan fuera del cálculo de la pensión base eventualmente podrían recibir igual PGU gracias presidenta el ministro me había pedido y luego la ministra gracias presidenta muchas gracias a los diputados y diputadas que han intervenido en la discusión siguiendo el orden de los temas que se plantearon en primer lugar respecto a la pregunta del diputado Romero las pensiones de gracias no están incluidas en la lista de beneficios reparatorios que se excluyen para efectos del cálculo de elegibilidad para la PGU así que siendo bien concreto la respuesta es no no está considerado en la indicación del ejecutivo y quisiera recordar que las pensiones de gracias a las que él se refiere fueron entregadas tanto por el gobierno anterior como por el gobierno actual y se insertan dentro de un programa más amplio de pensiones de gracias que se les han entregado a otras personas por distintas razones respecto de la pregunta del diputado Mellado en primer lugar él se refiere a la justificación de las líneas de corte en este indicador o esta condición de sostenibilidad financiera por supuesto que los porcentajes tienen que ser distintos de los anteriores porque en la fórmula anterior había una parte de los ingresos que no se consideraban entonces ahora al agregar otros ingresos obviamente ese porcentaje sube y ha sido calculado de tal manera que permita financiar justamente estos beneficios de la PGU simplemente para dar un orden de magnitud este indicador para el 2023 era de 22,8% pero para el 2024 ya se proyecta en 24% ¿por qué sube en más de un punto del producto? porque en el cálculo de indicadores o sea de ingresos estructurales en el 2024 se agrega una primera etapa del royalty minero también hay un incremento del precio del cobre de largo plazo y también hay mayores ingresos provenientes del litio por la forma en que estos están calculando dentro como parte de los ingresos estructurales y con eso cierto el indicador queda relativamente próximo a que se pueda gatillar esa primera etapa y la diferencia por supuesto es lo necesario para financiar los gastos de la PGU en ese primer incremento en cuanto al tema de las vigencias que él plantea efectivamente en la indicación hay varias referencias en el mes de julio pero luego si uno ve en la letra A de la indicación está primero hecho el análisis para la norma para el mes de julio para los en los casos en los cuales se cumpla expost esta condición de sostenibilidad financiera pero luego en el inciso siguiente se plantea la excepción en el caso en que de acuerdo a las proyecciones de la dirección de presupuesto el Ministerio de Hacienda puede adelantar este beneficio entonces en el la posibilidad de adelantar ese beneficio es que también cambia la fecha posible y si fuera necesario por supuesto podría hacerse la aclaración o la o puede ser el ajuste en la indicación en lo que sigue de la tramitación pero básicamente esa es la idea en cuanto a la pregunta de la diputada Cid sobre el costo de la PGU si puede ampliar ministro por su intermedio presidenta ¿por qué 24,7 no 22 no 21 o sea exclusivamente por recaudación que resulte necesaria para poder lograr cubrir ese mayor monto o sea ese crecimiento del PIB de ingresos estructurales con respecto al PIB es lo que se necesita para solventar eso porque acá en esto que usted coloca también coloca aquí en caso de sentir pacto fiscal o sea lo mezcla pero en la indicación no mezcla entonces ¿por qué 24 y no menos? 24,7 tomando como referencia a los números que acá justamente estaba citando esa diferencia de 0,7% equivale aproximadamente al costo del aumento del valor de la PGU y eso está en el cuadro 14 del informe financiero y es lo que entiendo donde se dirigía la pregunta de la diputada Sid donde vemos cierto que al completarse la gradualidad del incremento de la PGU el costo sin considerar la eliminación de la focalización es del orden de los 1300 o sea del millón 300 mil millones de pesos que es más o menos 0,6% del producto que corresponde aproximadamente esta diferencia que acabo de citar esa cifra por supuesto el grueso corresponde al aumento del valor de la PGU a 250 mil pesos también está la mayor cobertura por leyes especiales y los efectos del aumento de la PGU sobre la pensión básica solidaria de invalidez y el subsidio de discapacidad mental distinto es el caso de la eliminación de la focalización o los criterios del test de solvencia entonces respecto de eso como se ha señalado para eliminar ese requisito de solvencia se requiere alcanzar una condición de discapacidad financiera más desafiante que lo que se requiere para aumentar el valor de la PGU y tenemos que recordar que de acuerdo a lo que se puede observar en esta misma tabla de este mismo cuadro 14 del informe financiero lo que se puede ver es que en régimen el costo de eliminar la focalización es similar o sea el costo incremental de eliminar la focalización es similar al costo incremental de aumentar el valor de la PGU ¿por qué? porque al eliminarse los requisitos de solvencia eliminarse el test de solvencia se agregan pensiones completas en el caso del aumento de la PGU se agrega el incremental de la PGU a los beneficiarios existentes entonces por eso es que es tan costoso por eso está puesto más tarde dentro del itinerario luego respecto de los de los distintos comentarios que hace el diputado Ramírez yo creo que si esta la discusión de este proyecto hubiera seguido su causa normal probablemente habríamos tenido muchas oportunidades de llegar a acuerdos y de llegar a acuerdos con el sector que él representa desgraciadamente no fue así como se dio la discusión y creo que no fue por culpa del ejecutivo pero yo creo que por así decirlo desestimar o descalificar los acuerdos con otros sectores políticos porque si tienen disposición a hacerlo versus quienes no lo tienen creo no me parece no me parece adecuado o sea nadie tiene el timbre del consenso el gobierno como sabemos cierto esta minoría en el congreso en esta cámara diputado busca acuerdos por supuesto que mientras es más amplio mejor pero no puede obligar a nadie a concurrir a un acuerdo y si llega a acuerdos parciales me parece que es algo positivo porque de lo contrario lo que estaríamos hablando es de una especie de poder de veto sobre los proyectos de ley entonces esa es la lógica de nuestro proceso legislativo ahora sobre el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias yo quisiera recordar porque estamos en la misma comisión que lo vio que vio la reforma tributaria anterior en el proyecto de reforma tributaria anterior las normas de evasión y ilusión se aprobaron en un plazo de dos meses toda la votación en particular de evasión y ilusión duró más o menos dos meses de hecho fue más corto que la discusión de los cambios más estructurales en el sistema tributario y tenemos que recordar además que en esa votación en muchos temas tuvimos votos de la oposición en muchos casos tuvimos votaciones unánime entonces plantearse cierto que entre entre enero y mayo podamos discutir ese proyecto podamos votarlo en toda su tramitación legislativa no me parece ilusorio ni poco realista sobre todo considerando hacia lo que apunta que es cierto que quienes evaden cierto puedan ser identificados y puedan aplicarse las penas y las sanciones correspondientes a la evasión que quienes eluden cierto tengan menos oportunidades para hacerlo y tengan un contrapeso efectivo y quienes incumplen por desconocimiento tengan apoyo para cumplir que son los matices que tiene este proyecto importante respecto de el capítulo de evasión y ilusión en el proyecto anterior ya me refería el test de afluencia de la pgu y respecto a la pregunta del diputado barrera que habría pasado con los gatillos si se hubiera aprobado la reforma tributaria en el 2023 los gatillos estarían cumplidos así que en eso creo que es bien claro a propósito de una referencia que hubo a unas declaraciones del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio entiendo que él a lo que se refería era a la urgencia de la velocidad de tramitación de este proyecto y él menciona algo que lo escuchamos en algún momento en la Comisión de Trabajo que era que como el Ejecutivo había hecho muchas indicaciones entonces prácticamente era un proyecto distinto y había que empezar todo de nuevo yo sinceramente creo que cuando uno tiene un sentido de urgencia debería tenerlo para todo aquello que es realmente importante los empresarios respecto a los temas de aprobación de proyectos de inversión plantean con razón que en muchos casos hay demoras injustificadas que es importante regular mejor todo eso reducir los plazos todo eso es perfectamente comprensible y de hecho lo compartimos y hay dos proyectos que están en discusión en el Congreso sobre la materia pero lo que me cuesta es reconciliar eso con la idea de que así como tenemos urgencia para que se otorguen los permisos para proyectos de inversión cuando se trata de mejorar las pensiones de las personas cuando se trata de la reforma previsional parece que siempre necesitamos más tiempo y ese tiempo no tiene ningún costo en realidad ese tiempo tiene un costo muy grande que es de todas las personas hombres y mujeres pensionados que tienen pensiones que no les permiten financiar una condición de vida razonable ya me refería a su pregunta diputada presidenta sobre el tema del efecto de eliminar los test de afluencia y respecto del bono por hijo en general lo que se trata en este proyecto respecto no solo el bono por hijo y usted su observación la hace respecto a cómo está funcionando actualmente pero en general en este proyecto si uno ve el la PGU los cambios en el régimen de capitalización individual el seguro social todo eso busca generar un flujo un flujo en que se va ensumando distintos componentes de una pensión final entonces eso digamos hay que tenerlo en cuenta para efectos de estos beneficios sobre todo considerando que en el bono por hijo recordemos que el requisito que se puso en su momento fue un requisito bastante poco exigente que era tener creo que era tener una cotización entonces hubo muchas mujeres que hicieron esa cotización no han hecho más cotizaciones el resto del tiempo entonces es cierto dado ese requisito tan bajo el pensar al mismo tiempo en acelerar todo el pago parece un poco desequilibrado pero es cierto un tema sobre el cual por supuesto podemos volver a que se avance la discusión gracias gracias presidenta sobre el último punto que aborda el ministro puedo estar equivocado pero yo entiendo que una vez que la mujer es aceptada para este bono por hijo nacido vivo el estado le entrega el total del dinero a las AFP luego es la AFP la que lo distribuye en el largo del tiempo entonces la verdad es que a mí me llama la atención porque ese dinero la industria de la AFP lo usa por todos los años que tenga de vida la mamá que está recibiendo la nada misma mensualmente entonces ahí yo tampoco entiendo cómo es esa fórmula ministra gracias presidenta bueno para complementar lo señalado por el ministro hacienda y también hacerme cargo de la última intervención del diputado como señaló el ministro y en esto quiero ser extremadamente clara esto es para las personas que son víctimas de violación a los derechos humanos de hecho no sé cuál sería la duda porque la indicación es sumamente clara que esto no se aplica para las pensiones de gracia y lo dice textualmente la página 2 regulada de la ley 18.056 en el caso de las víctimas a la violación a los derechos humanos quiero señalar que de acuerdo a las leyes especiales que regulan la materia y que se pagan como una mensualidad son una indemnización que se produjo precisamente en atención a su calidad de víctimas y han sido excluidos no solo de la PGU sino que de un conjunto de beneficios de la seguridad social sobre los cuales tenemos la firme convicción que se debe eliminar esa discriminación por eso a partir del próximo año van a van a percibir además el bono invierno y los allinaldos como cualquier pensionado de Chile y los allinaldos lo que va a ocurrir hoy día es que ellos se van a incorporar con las mismas reglas que cualquier pensionado de la PGU lo que ocurría antes de que estuviéramos o sea hoy día en la ley vigente es que se les excluye porque su indemnización se le considera una pensión hoy día hay 92.605 personas que son exoneradas retigivales y de esas habrían 86.299 potenciales beneficiarios porque como señalaba se van a ingresar con las mismas reglas cada día quedan van falleciendo más de estas víctimas y es una urgencia resolver esta injusticia que se ha producido con ellos los cortes de la PGU para recibir una PGU completa a partir del 1 de febrero del 2024 va a estar en 729.000 pesos por tanto la persona que recibe una pensión que exceda esos 729.000 pesos o que tenga 729.000 pesos hacia abajo va a recibir una PGU completa y los que están entre 729.000 y 1.158.000 pesos reciben un porcentaje proporcional de la PGU siempre y cuando además cumplen el requisito de estar en el 90% lo que nos pasó es que cuando se aprobó esta ley se le introdujo en el último mes del gobierno anterior una norma que hacía que en realidad ni siquiera pudiéramos llegar al 90% los adultos mayores y tuvimos que legislar el año pasado una ley corta que se denominó que ha permitido que entren 70.000 personas más beneficio la PGU lo señalo porque durante todo el año pasado vivimos un conjunto de cuestionamientos desde la oposición de que no estábamos pagando la PGU casi porque no queríamos y la verdad es que la PGU empezó su vigencia en agosto si mal no recuerdo el año pasado entonces bien difícil habría sido poder empezar a pagarla antes si la ley no estaba vigente y cuando la fuimos pagando hemos ido dando cumplimiento a través del Instituto de Previsión Social a toda la cobertura que se determinó además de la cobertura que se adicionó por esta ley corta que buscó corregir este error que no nos permitía ni siquiera llegar al 90% de los adultos mayores está corregido ahora y se espera cierto que de los 2.140.000 beneficiarios de PGU hoy día con la universalización podamos aumentar a 300.000 personas más que hoy día están excluidas que se consiguieran dentro del 10% pero que en realidad son personas que también pasan precariedades también pasan precariedades el tema es que para poder incluirlas necesitamos financiarlo ahora si alguien piensa que no tenemos que llegar a esas personas eso es otra discusión digamos pero a nosotros nos pasa que las personas en la medida que van envejeciendo van teniendo además más gastos entonces no es suficiente y no es como señalaba siempre tiene esta mecánica la PGU entre la cual alguien que está bajo los 729.000 recibe una PGU completa y de ahí hasta el millón 158 una proporción o sea es con la misma regla quiero señalar que a lo mejor no se notó pero porque la discusión va para varios temas a la vez pero este artículo es bien fundamental porque no solo permite digamos todo lo que estamos conversando en términos de cobertura y suficiencia en el monto de la PGU sino que además genera un mecanismo importante para poder evaluar nuevas salsas de la PGU la PGU se reajusta todos los años para el IPC pero lo que no nos puede pasar es que la PGU se reajuste y no exista financiamiento fiscal que es lo que pasó en la discusión anterior por su intermedio presidente que el diputado Barrera lo decía muy bien estuvieron de acuerdo con la PGU ¿quién se puede negar? el problema era el financiamiento y lo hemos vivido en los meses siguientes y en el año y medio o dos años que lleva este proyecto en implementación entonces no nos puede volver a pasar con Vice y por eso la intervención del consejo consultivo previsional y del consejo fiscal autónomo son vitales y eso es lo que se regula aquí una institucionalidad permanente para el país ¿por qué el consejo consultivo previsional? porque aquí se dice muchas veces para no tocar el pilar de cotización obligatoria algunos plantean que esto vaya solamente vía PGU pero esto tiene un impacto en el mundo del trabajo las personas que están en las poblaciones y que tienen su PGU se comparan con la vecina de al lado que cotizó 10 años y dicen percibo lo mismo casi lo mismo de pensión o sea yo coticé 10 años mi vecina no ella tiene una pensión de 206 y yo tengo una pensión de 240 38 mil pesos más entonces hay ahí un deber para fortalecer la formalidad también en que dentro de la capitalización individual se crea un seguro social se aumente en atención a los años cotizados las pensiones y por otro lado estén bien correctamente puestos los incentivos y porque el consejo fiscal autónomo evidentemente porque esto requiere financiamiento sobre todo si nosotros nos fijamos en la presentación que hizo acá el ministro de hacienda porque la idea de avanzar en un piso de protección social no es solamente para hoy día sino que también para el futuro y en la proyección que se hace uno ve los beneficiarios de la PGU al año 2050 y serían más de 4 millones 600 mil personas de las cuales una gran mayoría son mujeres entonces como las reformas previsionales son de largo aliento creo que es sumamente importante revisar los datos que se han expuesto varias veces aquí se ha dicho que no hay datos que la técnica está al servicio del discurso político y eso es una falacia aquí hay datos concretos que se han puesto sobre la mesa me parece interesante si una discusión que pone por su intermedio el diputado Romero presidenta sobre la mesa acerca de los delincuentes que perciben pensiones sobre todo considerando los delincuentes condenados en Puntapeuco que siguen recibiendo pensiones podríamos abordar los diputados cuando guste gracias presidenta gracias ministra diputada sí perdón perdón se me había por su intermedio para contestar la pregunta del diputado millado como señalé diputado estuvimos trabajando en el fin de semana para a partir de los llamados que hizo el diputado Henry Leal y también lo que hemos conversado porque todos queremos que la PGU aumente buscar un acuerdo político por eso el ministro ha manifestado si hay posibilidad de concluir o de confluir en los términos del cumplimiento tributario y habiendo visto además esta misma comisión ese tema podemos empezar a pagar el aumento de la PGU en diciembre del 2024 ¿por qué no lo colocamos hoy día en una indicación? porque para financiarla requerimos recursos y para eso tenemos que conversar y tenemos toda la disposición gracias presidenta muchas gracias ministra diputada sí muchas gracias presidenta bueno primero por su intermedio quisiera decirle al diputado a Edo para que esté tranquilo que yo no recibo instrucciones de nadie así que mis votaciones son de acuerdo a lo que yo siento creo y defiendo en términos económicos también me gustaría por su intermedio también decirle al ministro y a la ministra yo hice una consulta porque la pensión base van a dejar fuera las pensiones de Valich Retin y exonerados políticos y mi pregunta fue ¿cuántas personas son? y no la cantidad de personas no la escuché y también el monto de esas pensiones ya porque yo no manejo los valores de esas pensiones saber eso y lo otro que quería agregar en el claro en el digamos en la indicación no está establecido pero de acuerdo a esta lámina que explicó el ministro al inicio acá lo condiciona este aumento de los 250 mil pesos dependiendo de la fecha al pacto fiscal y en base a eso nos están presentando una indicación que va de la mano con un proyecto que aún no se ve y no se conoce obviamente necesitamos crecimiento económico vamos a ver permisología en economía pero yo creo que aquí se le está prometiendo una pensión de 250 mil pesos la PGU a la gente pero en definitiva todavía falta la terminación de un proyecto de ley y decir también que en ese proyecto de ley en el pacto fiscal donde obviamente se hacen proyecciones hay una reforma tributaria yo quiero recordarle también por su intermedio presidenta al ministro a la ministra y a los colegas de gobierno que la reforma tributaria que se hizo en el 2014 que hizo la presidenta Bachelet también tenía proyecciones de recaudación mucho más alta y proyecciones de crecimiento entonces en base a proyecciones nosotros no podemos comprometerle a la ciudadanía un aumento de 250 mil pesos yo creo que ahí hay que ser como súper específico decir de dónde se va a financiar esos 250 mil pero que sean cosas concretas que estén hoy día eso presidenta gracias ministro si no hay más palabras sí presidenta bueno no me queda más que reiterar que nosotros esta semana vamos a presentar el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias eso no es todo el pacto fiscal dentro del pacto fiscal hay otros temas cierto algunos que son de impulso de crecimiento otros que son de reasignación de recursos y otros que son reforma del impuesto de la renta pero solo con el con la recaudación estimada para el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias solo con eso sería suficiente para cumplir esta primera condición esto como lo vamos a ver cuando se presenta el proyecto tiene a su vez que ver con que el proyecto incluye una serie de medidas que van por la vía de acelerar el pago de obligaciones tributarias ligadas a la normalización de una serie de operaciones de una serie de eventos económicos así que eso digamos parte del diseño de ese mismo proyecto justamente el tener un un incremento de la recaudación importante al comienzo del periodo por su intermedio presidenta para reiterar la respuesta en torno a la diputada en el caso de los exonerados diputadas quedan 66.890 personas vivas de ahí no todos son beneficiarios de ahí le voy a explicar lo siguiente pero de todos los exonerados de Chile esos son los que quedan vivos y cada día siguen falleciendo hay 1.587 víctimas de la ley RETIC 1.587 personas a las que sus familiares directos fueron detenidos desaparecidos y ejecutados políticos yo no le estoy diciendo ningún cuestionamiento le estoy diciendo que eso son la naturaleza de esos indemnizaciones porque que se les pague mensuales en el particular a los RETIC y también a los VALACH porque no así los exonerados que tenían una característica distinta son pensiones contributivas son indemnizaciones por derecho humano entonces yo creo que aquí hay un punto bien fundamental porque esto no tiene ninguna explicación para atrás por qué se ha hecho en el caso de los VALACH hay 24.000 personas de ahí a ellos se les va a pasar con sus pensiones autofinanciadas porque algunos de ellos tienen también pensión de su FP o alguno de una caja o de BUD o de la ley 16.744 por el test que señalaba cierto que calcula hasta 700 y algo mil pesos una PGU completa y de ahí en adelante decreciente hasta el millón 200 aproximadamente los exonerados que son los más significativos en el gasto tienen una pensión de 287 mil pesos ese es una no porque eso es lo que incluye lo que ellos aportaron más lo que el Estado puso ¿me entiendes? entonces es que ellos perciben una pensión cada uno tiene una situación distinta porque algunos lo exoneraron al principio de su carrera otros lo exoneraron más adelante o sea depende de la trayectoria laboral por eso yo le doy una cifra promedio diputada gracias gracias ministra bueno no hay más palabras por lo tanto tendríamos que entrar en votación respecto a esto si les parece podríamos primero votar las modificaciones a la ley 20.255 quizás deberíamos partir por la indicación del ejecutivo o vamos artículo por artículo para no enredarnos si les parece de la PGU claro o podríamos hacer una sola votación que incorporara la indicación del ejecutivo y los cuatro artículos que están acá que es el artículo 83 el 84 el 85 y el 58 transitorio que es el monto de la PGU ministra ah ya perfecto entonces ya miren si les parece dejemos el 85 aparte para votarlo en una votación cierto distinta a esta y ahí le damos la palabra al ejecutivo para que la pueda explicar exacto son del seguro de cesantía entonces mejor lo dejamos aparte y por lo mismo tendríamos de votación las del artículo 83 no el del proyecto porque las indicaciones son al artículo 84 pero yo preferiría votar la o sea los artículos con las indicaciones correspondientes del ejecutivo si les parece entonces así votaríamos el artículo 83 el artículo 84 con su correspondiente indicación y el artículo 58 transitorio que es la modificación del monto PGU ya ya hay una que nos llegó ah no tenés toda la razón ya tenés toda la razón sí me confundí sobre la indicación vamos a hacer una sola votación en este momento porque después estamos votando y eso es lo que vamos a poner ahora es del artículo 83 está ahí en la ya para que se guíen 83 artículo 84 sí y artículo 58 transitorio eso es lo que pondríamos en votación ya primero el ministro le o sea una cosa para orden no más perdona una a ver el ejecutivo presenta presentó indicaciones a los artículos 56 y 57 de texto ah aquí cambió la modificación el cambio numeración se hace al hacer el informe por lo tanto ahora nos corresponde guiarnos por lo que presentó el ejecutivo que son las indicaciones pero son artículos transitorios son artículos transitorios ah ya mejor primero votemos los artículos permanentes que son entonces el artículo 83 y 84 así lo resolvemos y después vemos los transitorios diputado Ramírez en la página 142 en adelante perdón secretaria gracias presidenta yo entiendo la lógica de juntar la votación perfectamente quisiera pedirle que separemos la votación de la indicación por favor ok gracias ya el artículo 83 y 84 no tiene indicación no me equivoqué es que son es de un la indicación viene a los transitorios ok pero el principio es el mismo usted puede agrupar como quiera yo solo pido las indicaciones votar las gracias ya pero lo que vamos a votar ahora rebobinando lo que vamos a votar ahora es de las modificaciones del artículo 83 y el artículo 84 ya ya en votación esto no tiene indicaciones diputado señora Edo a favor señor Barrera a favor señor Bianchi a favor señor Asid señor 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 yo quisiera más en esto presidenta vamos a rechazar la idea de legislar en la sala pero si llega a pasar en estos artículos yo me abstengo se obtiene señor Naranjo a favor señor Ramírez gracias presidenta brevemente tengo la impresión ojalá no sea así esto no es lo que yo quiero esto es lo que yo creo que va a pasar yo creo que al final de este gobierno si no somos capaces de llegar a un acuerdo el gobierno va a tener que hacer lo mismo que hizo el presidente Piñera tramitar rápidamente una ley de aumento de la PGU que va a tener igual que la del presidente Piñera una votación unánime yo no quisiera llegar a eso porque eso significa perder dos años y por lo mismo esperamos que podamos llegar a un acuerdo integral en materia de pensiones que permita también el aumento de la PGU que es una de las cosas muy importantes que tiene este proyecto mientras ese acuerdo no se produzca en esta parte nos vamos a abstener gracias presidenta ¿abtiene también? ¿abtiene? ¿señora Veloso? a favor ¿señor Romero? ella me dijo que le dijera señores ¿señor Romero? absolutamente ¿señor Sáez? Secretaria asumiendo la disposición de Chile Vamos expresada por el diputado Ramírez recientemente a concurrir un acuerdo yo solamente preguntar por su intermedio presidenta si están dispuestos a ceder en la búsqueda de ese acuerdo porque hasta ahora hacen llamados permanentes pero no se han movido un ápice de su posición original entonces esa es una como la jornada va a ser larga lo dejo planteado yo voto a favor secretario señor Sepúlveda veo veo por lo menos un pequeño giro hay un hay un algo que que alumbre digamos esta discusión créanme de votar todo rechazado a la abstención aunque el efecto práctico del mismo se lo quiero lo quiero precisar para quienes nos están viendo y si se ganara si la mayoría de esta comisión fuera por la abstención es que este artículo no se aprueba entonces yo quiero precisarlo porque de repente la abstención suele hacer un matiz que a uno lo coloca jugando al medio como a nada no la abstención opera finalmente como un rechazo porque si fuera mayoritaria el artículo no se aprueba pero aún así aún así veo un giro en términos de voluntad pero pero todavía me falta escudriñar un poco si esa voluntad es real y no es una voluntad manifiesta estratégica que al final uno se siente en la mesa y yo no me modo nada yo a eso le sumaría con mucho respeto y afecto al diputado Ramírez le sumaría la voluntad pero también algunos adjetivos ¿no? algunas algunas precisiones sobre qué están disponibles a conversar y sobre qué no están disponibles a conversar entonces dicho eso a favor y expectante de este nuevo ofrecimiento porque aquí ya han pasado otros parlamentarios nos han ofrecido muchas cosas todos han recordado el memorable paso del diputado Henry Leal digamos entonces pero bueno nos conocemos acá y espero que que podamos que se puedan aproximar posiciones pero yo estoy seguro que si no serán acá serán en el Senado hay que cuidarse no quedar como no voy a usar la palabra la utilicé el otro día mejor como ingenuos a favor gracias presidente señor Fumio Lembro presidente yo voto a favor yo espero que que se evalúe yo no en realidad no creo que sea distinta la abstención en términos prácticos del voto en contra y lo sabemos en términos del efecto en esta cámara al menos en el Senado funciona distinta la abstención ¿cierto? pero acá claro se suma la votación mayoritaria pero acá es votar en contra entonces yo yo espero que se evalúe ¿cierto? a propósito de los gestos que se hacen a la ciudadanía porque la ciudadanía igual ven nuestras votaciones está viendo hay inquietud respecto a lo que sucede en la reforma de pensiones y este se supone que era el punto que teníamos en común entonces si no hay nada en común la señal es bien negativa respecto a sacar una reforma de pensiones yo esperaría que en este congreso tuviéramos por lo menos compartido el objetivo de sacar una reforma de pensiones aumentar las jubilaciones de las personas hacernos cargo de las diferencias que existen entre hombres y mujeres y en este punto se supone que debiéramos todos mostrar nuestro acuerdo pero lamentablemente no lo veo así yo espero que se pondere para la votación en sal voto a favor el resultado 8 a favor 1 en contra y 4 abstenciones ya pasamos entonces a el artículo 85 así que le voy a dar la palabra al ejecutivo para que pueda explicar las modificaciones a la ley de seguro de cesantía ministra página 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 por su intermedio sí señalar que como es de conocimiento para fortalecer la densidad del ahorro previsional uno de los temas que es obligación abordar en una reforma previsional es aquello relativo al tema de las lagunas por eso en el año 2002 cuando se crea el seguro de cesantía que tuvo mucha resistencia en su creación que además tiene una cotización tripartita y que además tiene una cuenta individual y en paralelo una cuenta solidaria se estableció cierto este instrumento de la seguridad social que ha cumplido distintos roles que ha administrado por un privado mediante una licitación o sea lo comento porque estos son temas muy similares a lo que este proyecto de ley plantea bastante bastante similares y el seguro de cesantía ha ido cumpliendo un rol fundamental cierto para poder generar un espacio de cobertura frente a la contingencia del desempleo porque por eso estos instrumentos se dan en el marco de la seguridad social porque son instrumentos que se generan para que a partir de determinadas contingencias que enfrentan las personas durante su vida como por ejemplo el desempleo cuenten con un apoyo en este caso un apoyo que es por siete meses se han ido igualando los beneficios entre los contratos a plazo fijo y los contratos definidos se ha incorporado además a las trabajadoras de casa particular y con las recientes mejoras que se le han hecho se han podido cierto establecer periodos similares en ambos tipos de relaciones contractuales este apoyo es mes a mes tiene un piso y un techo pero además tiene una tasa de reemplazo que parte en el 70% y va decreciendo va decreciendo porque se estima que en la medida que va pasando el tiempo también sin duda las personas van a poder ir teniendo más posibilidades de poder reincorporarse el mundo laboral a este seguro contribuye el empleador a través de una cotización que luego descuenta cuando despide al trabajador puede o no descontarla y sin duda este es un tema que tenemos que abordar porque si no es una cotización que en realidad no es tal las cosas se definen por la naturaleza de lo que ocurre con ellas en definitiva más allá de cómo se les denomine si hay un aporte al Estado ya hay un aporte a los trabajadores y el seguro quedó así legislado porque cuando se creó en el año 2002 hubo una enorme resistencia del mundo empresarial y esto todo consta en la historia fideigna de la ley así que si alguien tuviera alguna duda con gusto lo invito a poder revisarlo en el cual algunos gremios manifestaron que esto iba a llevar al país a la quiebra que la economía no iba a crecer y que esto iba a generar un grave estancamiento yo solamente quiero recordar que este seguro no solo no hizo eso sino que además por el contrario prestó una gran ayuda sobre todo en la pandemia sobre todo en la pandemia y ha tenido una sustentabilidad bastante importante el punto es que hoy día para los objetivos para los que ha sido creado son muy consistentes además con que en el periodo en el cual se entregue el seguro de cesantía a las personas se pueda además pagar su cotización y por tanto las lagunas se aborden se aborden las lagunas previsionales para hombres y para mujeres en la misma lógica de la tasa de reemplazo con el cual la persona cierto va siendo beneficiada por el seguro es perfecto no ayuda muchísimo muchísimo y creo que este punto que es uno de los puntos donde las personas más señalan tener una necesidad de que se pueda abordar el tema de las lagunas previsionales es una gran ayuda para el sistema de pensión y para el futuro del ahorro previsional así que solo quiero agregar que en materia de sustentabilidad labor que está encomendada a la superintendencia de pensiones los modelos que se hacen para verificar su sustentabilidad en el corto mediano y largo plazo son bastante estrictos son bastante rigurosos y eso ha permitido que el instrumento aun cuando tuvo un tremendo estrés en la pandemia porque hay que señalar que además de la cesantía se amplió su uso a la reducción de jornada y a la suspensión de jornada hacen que el instrumento siga con una robustez importante está acá el superintendente de pensiones presidenta que podría explayarse sobre el tema de sustentabilidad que creo que es necesario tenerlo a la vista porque este es un muy buen instrumento en el documento que se acompaña a la tramitación con todos los datos con todos los informes técnicos se establece cuáles son los impactos de este seguro de lagunas previsionales para incluir en el caso del beneficio del seguro de cesantía esto se hace porque hay una convicción profunda nosotros tenemos que fortalecer el ahorro previsional y eso se hace aumentando la cotización con un cargo al empleador y generando otros mecanismos paliativos como este que es el seguro de lagunas y que viene de un instrumento de la seguridad social que claramente puede servirnos de un buen ejemplo para lo que tenemos que hacer y avanzar en pensiones presidenta gracias muchas gracias ministra superintendente gracias señorita presidenta saludar por su intermedia a los presentes tal como lo dice nuestra ministra efectivamente hay un informe de sustentabilidad del fondo de cesantía solidario que se ha juntado a las indicaciones de este proyecto de ley que considera una proyección hacia el futuro considera 10 años de proyección del seguro de cesantía y también se incorpora la reciente ley que se aprobó por este congreso y que entró en vigencia el primero de diciembre del año pasado que aumenta y flexibiliza los requisitos de acceso a los beneficios del seguro de cesantía considerando su nuevo proyecto de ley y más las indicaciones a la actual que extienden el beneficio del seguro de cesantía a quienes reciben el beneficio de la cuenta individual hoy día este beneficio de seguro laguna solo se paga a quienes reciben el beneficio del fondo de cesantía solidario el gran cambio acá es que se incorpora además a quienes lo reciben de la cuenta individual la mayor parte de las personas de los beneficiarios reciben el beneficio de la cuenta individual y es complementado por el fondo solidario ahora todo se agrupa y todo recibe el beneficio y es financiado por el fondo de cesantía solidario se considera además el aumento del actual 10% que va a las cuentas individuales del 13,5 y considerando todos esos efectos y proyectado a 10 años si bien es cierto evidentemente baja la holgura del fondo de cesantía solidario sigue siendo sustentable y es lo que expresamos en el informe que se presentó a este congreso gracias superintendente diputado mellado quiero preguntarle si hicieron alguna simulación cuando estaría estresado el fondo cuando sería cuando habría un estrés porque se ocupa demasiado y cuáles son los montos en los cuales habría que poner una línea roja diputado sáenz también tiene una consulta solo consultar el ritmo de decrecimiento de los montos que recibe la persona que está afecta al seguro nada más que eso ministra o ministro no sé superintendente gracias hoy día el los recursos previsionales acumulados en el seguro de santía que son poco conocidos siempre está como detrás del fondo de menciones pero es muy importante este instrumento de seguridad social son como de 12.500 millones de dólares 9.000 millones de dólares están en las cuentas individuales de las personas y 3.500 millones de dólares en los fondos de santía solidario han tenido un crecimiento bastante constante están invertidos en instrumentos bastante conservadores también y la proyección que se hace considera una crisis financiera basada en las crisis financieras que han habido antes y de esas experiencias se sacan cómo caen las cotizaciones y las rentabilidades y considera también una crisis económica de empleo dentro de ese mismo periodo lo que nosotros observamos es que el fondo de santía solidario sigue creciendo pero a un menor ritmo a diferencia de la ley que se aprobó antes se produce una baja durante dos o tres años y luego comienza a subir en este caso en general crece meros pero crece durante todo el periodo no vemos problemas de sustentabilidad incluso estresándolo por una crisis económica y una crisis financiera en ambos casos evidentemente cuando se producen las crisis dependiendo del supuesto que uno haga baja el crecimiento del fondo y luego sigue subiendo o sea es bastante resiliente en ese sentido y como decía la ministra lo probamos con mucha con mucha fuerza durante la pandemia está aquí presente también el presidente de la Comisión de Usuarios seguro de Santilla que justo estoy observando la guía de Lugos y Fuentes que ellos siempre en la Comisión de Usuarios están preocupados también de la sustentabilidad del fondo y nos reunimos permanentemente para mostrarles aspectos del proyecto nosotros estábamos seguros de que el fondo de Santilla Solidario resistía embates fuertes y la mejor prueba fue justamente la pandemia donde se pagaron casi 5 mil millones de dólares por parte del seguro de Santilla contribuyó a paliar la grave situación que afectó a los trabajadores del país impidió que muchos de ellos pierdan su empleo y al menos tuvieron un sustento durante ese periodo tan complejo que todos vivimos y esas leyes que se aprobaron en el Congreso para proteger a los trabajadores fueron en parte financiados con este fondo solidario que habían sido considerados nuestros modelos de estrés y efectivamente funcionó bien Gracias Presidenta como señala el superintendente se hace una simulación en un escenario donde se incorpora una hipótesis de estrés esto se ha hecho varias veces porque el seguro de Santilla ha tenido varias modificaciones esa hipótesis de estrés supone la existencia de la crisis económica y de la crisis financiera que cuando se presenta el proyecto de ley se proyectó que hubiera comenzado en julio del 2023 con una duración de uno y de dos años respectivamente además esto se hace con los parámetros habituales de proyección del modelo del seguro de Santilla pero se incorporó además aquí se estresó un poco más digamos porque se incorporaron las mejoras que se le hicieron recientemente en el mes de diciembre a este seguro de Santilla donde a la vez se estableció la discusión que se hizo en la sala de la Cámara de Diputados por su intermedio presidenta si no recuerdo mal la diputada Sandón Jimeno Sandón propuso que en el evento de que si en algún minuto el seguro de Santilla tuviera un parámetro que fuese inferior si la memoria no me falla no quisiera ser poco precisa pero me parece en los dos mil millones se generaron préstamos desde el fisco con una tasa de reintegro que pudiera hacer cierto que esto se aportara reincorporar a la brevedad lo cierto es que esto no ha pasado nunca que la única vez que se trató de destinar los fondos del seguro de cesantía a otro tema fue cuando en el gobierno del presidente Piñera se trató de destinar a Salacuna nosotros hoy día creemos que esto es muy contributivo con los fines del seguro de cesantía y creo que y del sistema de pensiones digamos y creemos que hay yo creo que es súper interesante tener a la vista como señalaba el superintendente en primer lugar el total del patrimonio de los fondos del seguro cierto pero también lo que importa esto para la vida de las personas aquí hay una necesidad de poder abordar el tema de las lagunas que las personas individualmente no tienen cómo solucionarlas no tienen cómo o sea cuando la gente está sin pega no tiene cómo pagar la cotización porque lo que tiene que hacer primero es tratar de mantenerse y comer mientras busca trabajo entonces para esto existe la seguridad social esto es lo consistente con la seguridad social para apoyarnos frente a problemas entonces creo que es una muy buena noticia si podemos avanzar en esto y la verdad no sé quién podría discrepar de aquello digamos todos los meses se emite una ficha estadística por parte de la superintendencia de pensiones que es la ficha estadística del seguro de cesantía y aquí se informan todos los detalles de la rentabilidad de los tipos de activos los que está invertido de quiénes lo usan de cuánto lo usan de en qué parte del techo o de la tasa de reemplazo están entonces toda esta información pública disponible que mes a mes se entrega y que además representa cierto como señalaba una buena mirada que uno puede tener señalar por su intermedio presidenta que estaba escuchando al superintendente y claro si fue en el segundo gobierno la presidenta Bachelet cuando se avanza en las lagunas previsionales pero para los que hacían uso del claro del fondo solidario claro y ahora es cuando avanzamos a los que hacen uso de la cuenta individual pero también con cargo al fondo solidario ya entonces uno ve aquí una combinación eficiente de instrumentos y este modelo de administración que tiene este seguro es el que nosotros proponemos que sea también el administrador previsional una licitación cierto en el cual puedan participar privados para entregar un servicio unificado que permita reducir costos y mejorar por tanto el ahorro previsional indirectamente debido a la disminución de los costos del sistema tiene varias virtudes y yo creo que en este tema de las lagunas que es un tema tan sentido y tan necesario va a ser un buen aporte para el futuro de las pensiones de Chile la tasa va de un 70 a un 30 en 7 meses ministro si gracias presidenta el que durante los periodos de cesantía se pagaran cotizaciones con cargo al seguro de cesantía se propuso en su momento en la comisión que yo preside en el año 2006 desgraciadamente no se adoptó de inmediato y después como lo señalaba la ministra se recogió pero solo para los periodos en que se está haciendo uso o está accediendo al fondo solidario lo cual es bien contradictorio porque en el fondo significa una persona un trabajador que era cesante venía haciendo cotizaciones las interrumpe mientras usa su propio fondo de cesantía y las reanuda en el momento en que usa el fondo solidario entonces esto obviamente resuelve esa anomalía y simplemente para que tengamos un orden de magnitud si suponemos que la tasa de subocupación es el desempleo en promedio en el país es del orden del 8% esto significa que si nosotros pudiéramos hacer cotizaciones por todo ese periodo sería el equivalente a más de tres años y medio de cotizaciones o sea es una cifra no menor por supuesto hay una parte que actualmente ya se hace por las normas que se aprobaran en el gobierno de la presidenta bachelet por otra parte el que el fondo de cesantía pague cotizaciones durante los periodos de desempleo debería ser un incentivo adicional a cotizar en el seguro de cesantía y por tanto un incentivo adicional a la formalización del empleo entonces y por otro lado en términos de sostenibilidad del fondo quisiera recordar que durante la crisis del COVID el gobierno del presidente Piñera en algún momento se comprometió a aportar dos mil millones de dólares al fondo si es que lo necesitaba pero nunca se necesitó nunca se hizo ese aporte entonces por todas esas razones creo que a lo mejor está una buena oportunidad para que en esta votación hagamos un pequeño paréntesis en la manera en que en la manera adversarial en que se ha ido votando y respecto de algo que todo el mundo sabe todos sabemos que ayuda al sistema de pensiones que es aumentar la densidad de cotizaciones y que mientras no aumente la densidad de cotizaciones no vamos a poder mejorar significativamente las pensiones más allá de los otros elementos que están dentro de este proyecto ojalá que pudiéramos todos aprobar gracias ministros bueno entonces ponemos en votación el artículo 85 señora edu es una propuesta importante que enfrenta lagunas y que se financia por cotizaciones solidarias del empleador a favor señor barrera a favor señor bianchi señor asid señor mellado presidente a ver yo creo que esta es una primera conversación me parece bien en el gobierno del presidente piñera en pleno covid se utilizó incluso ustedes se acuerdan que nosotros votamos el porcentaje de mantenerlo incluso hasta un 50% cierto para que no bajara abruptamente se usó este instrumento yo creo que hay que seguir conversando ministro sobre este tema a futuro para poder cubrir todas las lagunas desde que la persona pierde su empleo hasta que lo vuelva a encontrar o sea si efectivamente lográramos eso incluso si que se le acaba su fondo poder prestarle hasta que vuelva a encontrar trabajo y él lo puede ir devolviendo una vez que encuentre trabajo pero las lagunas dejarlas en cero ojalá estudiarlo de alguna de alguna manera porque creo que lo que hemos visto es en las cotizaciones y en las jubilaciones de los chilenos hoy es que tienen demasiadas lagunas que sería uno de los temas principales pero aquí nosotros no nos perdemos y en este tema votamos a favor señor Naranjo esta es la reiteración presidenta de los dos pilares en que se basa esta iniciativa del ejecutivo libertad y solidaridad por eso voto a favor señor Ramírez gracias presidenta presienta presienta el proyecto de reforma a las pensiones está plagado de cosas que van en contra de lo que dicen los técnicos y esa es una de las razones por las cuales hemos votado en contra permanentemente pero esto es algo que conversa exactamente bien con lo que han dicho los expertos y técnicos en la materia porque cuando los técnicos dicen necesitamos más ahorro el gobierno decide que parte de la cotización adicional la mitad se va a gastar bueno reparto cuando los técnicos dicen mire revisemos la edad de jubilación por último dénselo a un organismo técnico de eso aquí ni una palabra se supone que van a subir las pensiones pero el proyecto de gobierno le lleva autopréstamo que va en el sentido exactamente contrario y eso que no hemos hablado todavía de la inflación por alguna razón para el gobierno los retiros generaban inflación pero el autopréstamo no en fin entonces el diagnóstico del gobierno no es que las FPs cobran mucho porque en el manejo de las cuentas tienen un delta muy grande y sin embargo va a ser una licitación de stock pero no en la parte del manejo de cuentas sino en la parte del manejo de inversión o sea es un proyecto que no conversa con lo que hay que hacer pero en esta parte es donde no hay dos opiniones de que hay que buscar mecanismos para reducir la cantidad de lagunas donde hay que generar mecanismos para mejorar la densidad de cotización esta es una respuesta que a mí me parece adecuada bien pensada y sobre todo sustentable en el tiempo que es una característica que tiene que tener cualquier instrumento cuando hablamos de pensiones por esa razón presidenta yo voto esta iniciativa a favor señora Veloso tengo que permitirme citar a un presidente recién asumido de Argentina y decir viva la libertad y la solidaridad carajo a favor señora secretaria señor señor romero presidenta es una lástima que este artículo esté dentro de este proyecto la verdad es que la sensantía es un drama lo estamos viendo todos los meses y me gustaría también que algún día se hablara cuánto de esta crisis de empleo es responsable este gobierno el problema presidente para los republicanos es que aceptar este artículo significaría aceptar tácitamente la distribución que pretende el gobierno la cotización adicional porque el 10% que está considerado hoy día dice relación estrictamente con el 10% que se cotiza actualmente en la AFB y por lo tanto el hecho que nosotros aceptemos un 13% o un 3,5% significaría aceptar aunque sea un punto de distribución distinto y por esa razón desde los republicanos votamos en contra señor Saez gracias solo aclarar que la solidaridad de diputado Ramírez no es gasto por lo tanto no me parece esa aseveración y lo otro es que acá se habla de los técnicos como verdad de sacrosanta y como si los técnicos fueran neutrales entonces bajan los técnicos desde el cielo y nos iluminan con su conocimiento y ellos no tienen ningún interés en juego y eso no es así entonces no, si está bien que haya mesas técnicas está bien que hayan técnicos pero acá tenemos que tomar una decisión política entonces creo que eso es relevante de poner sobre la mesa yo voto a favor señor Sepúlveda valoro el avance de algunos colegas de Chile vamos abrirse a esta disposición creo que rompe inicialmente lo que yo le señalé que era una postura un poco inentendible bienvenido bienvenido a esa discusión y esto es una manifestación de voluntad yo espero que efectivamente esto se refleje en un diálogo más profundo de cara no a lo que se resuelva en esta comisión sino más bien a lo que vamos a discutir sin duda en sala mañana y el miércoles valoro espero que sea algo que se mantenga en el tiempo y que tenga además un efecto práctico en lo que viene a favor Presidenta Presidenta voto a favor esto me parece que es muy positivo pero también quiero aclarar algunos puntos porque ahí la argumentación del diputado Ramírez se confunden los conceptos porque hay una parte que es la que se genera la licitación y se genera además porque en la gestión de cuentas el estado es el que asume el costo y no las personas como se hace hoy día porque las personas hoy día pagan la comisión y eso genera una gran riqueza cierto para quienes administran que son las FP y por eso no quieren la división de la industria pero acá el estado se pone entonces solamente para hacer la diferencia porque una parte es eso y el otro el cobro de las comisiones se hace respecto a las inversiones entonces hagamos la diferencia le damos el proyecto eso así que voto a favor dos a favor uno en contra vamos ahora vamos a ir por los transitorios que son varios más mejor vamos a la página donde están los transitorios ya porque ahí están todos entonces si les parece bueno el diputado Ramírez me había pedido votar por separado las indicaciones que son del artículo 56 y del 57 cierto si no me equivoco es de esos dos artículos ya si le claro los transitorios que tenemos que votar podríamos hacerlo por orden que está el artículo 49 el 50 51 55 podríamos votar hasta ahí si les parece a la comisión ya ah ya y el 58 ya ok podríamos agrupar sí si aquí no no bueno aquí 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 No, 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 no. Estas son todos del transitorio, de los transitorios. No, 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 no alcanzamos a votar esa. Ah, quizás sí. ¿Por orden? Ya, pero, pero, ¿el secretario? ¿Será posible ir por orden? Porque, por número me refiero. Pues si no, no vamos a saltar ciertas educaciones. No todas son de la BGU, entonces... Ya, vamos a ir por orden retomando entonces. Vamos a dejar pendiente. Ya, entonces partiríamos con... Transitorio, habíamos quedado pendiente en el artículo 22. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Pero por qué no lo está notado? No, no. No entiendo si está hablando de la Secretaría. No, lo que pasa es que se genera un desorden para la Secretaría, que igual tiene que tener el informe para mañana. Sí, vamos a los transitorios, entonces... En el transitorio lo que nos piden es hacer el orden. No, lo que pasa es que los permanentes, o sea, los transitorios, no todos están ligados a la BGU, obviamente. Por eso es que hay que ir en orden. A ver, ¿sí, le parece? Ya. A ver. El artículo... Ya. El artículo 22 transitorio está en la página 175, y se refiere al ajuste a las comisiones. ¿Cierto? Diputado Ramírez. ¿Cierto? Acá, acerca de la comisión, ¿le parece? Ya. Tener tres votaciones, ¿se le parece bien? Nosotros llegamos hasta el 18, ¿sí? Y si no, el 55, la vez pasada. Es decir, nosotros proponemos, si a usted le parece bien, votar en un paquete del 22 al 48, que son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis artículos. Luego, las otras dos votaciones, lo que usted haya propuesto antes. Las 21 en una y en la otra. Luego, las demás, como usted lo haya planteado. 49, 50. 49, 49. 48, y de las demás, solo 56 y 37 aparte, que la verdad es que no tenemos posición. Para el que no es 50, el puesto es la ejecutiva. ¿Le parece el ejecutivo? Perfecto, porque además no tenemos indicaciones en estos puntos, ¿cierto? Ya. Solo para corroborar y no. Ya. Sería poner en votación, déjenme decirles, sí, en los transitorios estamos. Sería. Usted misma presentó una indicación a un artículo permanente. Estaba pendiente, pues, que estábamos viendo la TG1. ¿No es verdad? Ya. Usted presentó al artículo 84. Claro. Tengo que ponerse para atrás. Porque ya han sentado recién y es del 84. Ya. ¿Le parece? Ya, pero miren, les voy a ahorrar la votación. Sí, lo que pasa es que la indicación es inadmisible, pero efectivamente el ejecutivo está disponible a poder ir viéndola y trabajándola en lo que resta del trámite legislativo, así que con esto la declaro inadmisible. Yo misma, ya sí la dejamos con eso. ¿Les parece? Ya. Pero el propio ejecutivo, ya. Secretario. Ya. Vamos atrás. Ya. El ejecutivo presentó una indicación, ahora, la mañana, al artículo 82. Ya. El artículo 82 no es de Hacienda y además se refiere a la modificación al decreto ley de 1500 que ya fue votado. O sea, tenemos dos problemas. Ya fue votado y no es de Hacienda. Es que hay una indicación. Del ejecutivo. En el artículo 82, si lo revisamos en Hacienda. No está. Aquí está todo lo de Hacienda. Yo tengo que... El número 47 no está. No, mira. Lo que pasa es que, si bien es cierto, el artículo 82 es de Hacienda, no es a lo cual están haciendo referencia, que es el artículo... Es la letra I del numeral 47. ¿Ya? Se refiere a los cargos de las comisiones. No es de Hacienda. Ya, me parece. Sí, porque hay... Sí, por eso. Sí. Ya, vamos a volver a... Mejor vamos a suspender de aquí hasta las... ¿Les parece una hora? Hasta las dos y media. Hasta las tres. Ya. Ok. Hasta las tres de la tarde. Ya, perfecto. Hasta las tres de la tarde, entonces. Ya. Suspendemos. Más adelante. El diputado Bianchi me había pedido la palabra. Diputado Bianchi. Gracias. ¿Dalante no hay problema o no? No, no, no. Sí. 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 Bien, gracias, estimada presidenta. A ver, mire, para nadie ha sido presidente y le pido atención en lo que quiero plantear a los colegas, a usted y a la ministra y al ministro, al subsecretario y a los presentes. Para nadie ha sido desconocida la situación de juicios o criterios distintos que ha habido con respecto a la discusión del tratamiento de este proyecto de ley. La bancada que represento del PPD e independientes efectivamente hizo ya hace un buen tiempo propuestas a la ministra aquí del trabajo presente y hemos tenido las debidas conversaciones con el ministro de Hacienda, con el subsecretario y con las autoridades que están vinculadas directamente al tratamiento de este proyecto de ley. La discusión estaba centrada, eminente y esencialmente en la distribución del fondo del 6%. Y eso es legítimo y había distintas posturas con respecto a la situación de cómo se distribuye el 6%. Nosotros creemos que, al igual que otros partidos, efectivamente entre otros, Renovación Nacional hace un largo tiempo y otros parlamentarios más, han venido haciendo propuestas en el último tiempo sobre cómo mejorar las pensiones actuales y cómo mejorar las futuras pensiones. Y ese es el punto que me motiva a pedirle la palabra para aclarar algunas cosas que son necesarias aclarar. En la mañana mi colega Naranjo hablaba de quién tiene la paternidad de esta guagua. Yo quiero decir que son guaguas distintas, por así decirlo. Así que no es la misma guagua. No son gemelos. Ni siquiera son gemelos o gemelas. Quiero partir hablándole, Presidenta, tal vez no, no solo a esta comisión y no en el Congreso. Quiero hablarle de la puerta para afuera del Congreso. Quiero hablarle a la gente. Quiero hablarle a las pensionadas, a los pensionados. Quiero hablarle a las personas que están por pensionarse. Hay un compromiso del gobierno que efectivamente tiene que ver con un protocolo que yo espero que una vez que haga uso de la palabra, la ministra o el ministro se refieran a este protocolo y aquí lo hagan presente a esta importante comisión. Pero de qué se tratan las propuestas que particularmente hizo Demócrata y que Demócrata reclama la autoría de una propuesta que es absolutamente contraria a la propuesta que nosotros hemos hecho. Y voy a explicar por qué. Demócrata propone reducir la tasa de mortalidad financiada con aportes de la cotización del 4 por 2 por ciento, del 4,2 y del 1,8 de una cuenta individual. Lo que hace Demócratas, y es entendible la razón del por qué, ya que la senadora Jimena Rencón estuvo uno o dos años como directora de una FP particularmente prohibida, tiene una lógica distinta a lo que puede ser la lógica de que lo que hemos nosotros venido pidiendo que esto tenga un sentido mucho más social. Entonces, ¿cuál es la propuesta particular que hizo en su momento Demócrata? Porque la hizo. Es que cada uno se las arregle como pueda, que cada uno financie su seguro de longevidad. Y hace que, en definitiva, sea una propuesta absolutamente contraria a la que el gobierno recogió. Y propuesta que seguramente a través de una indicación, dado que la senadora ha pedido un rol más protagónico, no tengo dudas que probablemente en el Senado el gobierno se vea obligado a tener que sacarse la fotografía, mostrar allí la indicación y hacerla esta en la tramitación del Senado. Pero aquí en la Cámara de Diputados, donde estamos hoy día convocados, esta propuesta va a ser ratificada, entiendo yo, a través de un protocolo de acuerdo, del que obviamente nosotros hacemos fe y que confiamos absolutamente en que esto se lleva adelante. Y la propuesta nuestra tiene que ver con un cambio sustancial y fundamental en toda la discusión que hemos tenido, porque estamos creando, lo queramos o no, tres formas de pensionarse. La ya conocida, que es la forma a través del retiro programado. Creamos un nuevo instrumento, que es el pensionarse con el retiro programado a través de un seguro de longevidad que no lo financia el cotizante, sino que se financia automáticamente con los dineros de los mismos pensionados, de las mismas personas que, teniendo que pagar su cotización, se va formando un fondo solidario, un fondo intergeneracional. Ese es el fondo con que las personas que superen los 85, 86, 87 años de vida, efectivamente van a poder financiar sus pensiones. Vale decir, Demócratas propone que cada uno se financie individualmente y la bancada del PPD independientes, como otras propuestas que aquí conocimos anteriormente, lo que hacen es un fondo solidario donde el cotizante o la cotizante no paga adicionalmente como un APB, yo diría, camuflado. Esa diferencia es enorme, es enorme. Por lo tanto, lo que recoge el gobierno aquí presente es la propuesta que nosotros hemos venido diciendo en cómo mejoramos las pensiones. Ahora, el diagnóstico de cómo se mejoran las pensiones ya está estudiado, está analizado por la propia superintendencia, que aquí está presente el superintendente, donde se ha demostrado empíricamente que el bajar la tabla de mortalidad, porque además la senadora propone la eliminación, es imposible eliminarla. Rebajar la tabla de mortalidad de 110 y bajarla a un rango entre 85 y 90 años con este financiamiento que no es de cargo de las personas, hace que en definitiva los actualmente jubilados y los futuros jubilados puedan tener un incremento significativo entre un 15, un 14, un 17%. Y creemos que este es un tremendo aporte a la discusión que estábamos teniendo con respecto a cómo se distribuye el 6%. Si es un 3-3, es un 4-2. Ahora, creemos que en el Senado, por las razones que ya todos podemos conocer, van a querer modificar el acuerdo que acá tengamos del 3-3 y será un 4-2 finalmente, pero eso será la discusión que tendrán en el Senado. Entonces, Presidenta, yo creo que más allá de reclamar paternidades, lo que hay que hacer es cómo, cómo somos capaces de mejorar las pensiones en nuestro país. Cómo no tomamos de rehenes a los actuales pensionados y a los futuros pensionados a cambio de una fotografía que beneficie políticamente. Y entendemos que tenemos que tener altura de ver un problema humano, social, que hoy día no está resuelto y que con esta propuesta que acaba de traernos el Gobierno, efectivamente, no sólo estamos en la búsqueda de resolverlo, sino que estamos en la búsqueda de perfeccionar, de mejorar el instrumento propuesto por el Ejecutivo. En esas condiciones que yo le pido encarecidamente, Presidenta, el pronunciamiento del Ministro, la Ministra o las personas que estimen conveniente para este protocolo, que es el inicio de una discusión. Y voy terminando con esto. Cuando nosotros propusimos esto, la pregunta que nos hacíamos era, ¿quién puede no votar una propuesta que lo que busca es que las jubiladas actuales, los jubilados actuales y los futuros jubilados tengan un real incremento de su pensión? ¿Quién puede negarse a eso? Así como hoy día vimos lo que tiene que ver con la PGU, que se votó favorablemente, bueno, nos hacemos la pregunta, se la hace el país completa. O sea, las parlamentarias, los parlamentarios, más allá de la cosa ideológica, no ponemos, ponernos de acuerdo una sola vez en buscar mecanismos que mejoren las pensiones para ellas y para ellos. Esta propuesta está hecha, estimada Presidenta, el Gobierno la ha acogido, así lo ha hecho público, lo ha anunciado, cosa que agradecemos, porque en definitiva creemos que la búsqueda de encontrar mejores pensiones hoy día nos demanda los mayores esfuerzos. E invito además al sector de la derecha, que en esta materia también hicieron indicaciones en su momento, hicieron propuestas en su momento, que por una única vez podamos unirnos en la búsqueda de mejorar las condiciones de las pensiones y aquí tenemos una tremenda oportunidad para poder hacerlo. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Bianchi. El diputado Soto me pidió la palabra. Gracias, Presidenta. Estamos acá junto a la diputada Elia Molina, en representación de nuestra bancada PP de Independientes, del partido también, para refrendar y apoyar lo señalado por el diputado Bianchi ante la discusión que se ha generado por esta propuesta que ha sido acogida por el gobierno respecto de las tablas de mortalidad. Quiero simplemente señalar, Presidenta, que lo importante acá no es la antigüedad de las propuestas o la autoría. Hemos sido muchos los dirigentes políticos de distintos sectores que en distintas circunstancias y contextos hemos planteado esto. Y yo lo aseguro que no es la senadora Rincón ni Demócrata, probablemente los primeros. Lo hizo nuestra bancada, PPD Independiente, en la legislatura anterior. Tengo acá un recorte de prensa del mostrador de noviembre del año 2019, cuando le presentamos esta misma propuesta al gobierno del presidente Sebastián Piñera y también lo hicieron algunas bancadas incluso de derecha. El propio senador Bianchi lo trabajó en la legislatura anterior desde el Senado. Lo hizo también su hijo. Por lo tanto, dejemos la mezquindad y la pequeñez política de lado. No podemos raptar, secuestrar una discusión como la reforma de pensiones por un tema de lucha de egos. Trabajemos juntos para que el protocolo que va a proponer ahora el Ejecutivo recogiendo nuestra propuesta incorpore ojalá todas las visiones y se genere un acuerdo transversal que le dé viabilidad a un sistema que de alguna u otra manera mejore la calidad de vida de los jubilados. Ese es el objetivo. Nosotros no nos vamos a perder en eso. Y como bancada, como partido, le otorgamos todo el respaldo al ministro Marcel, a la ministra Jara, al gobierno para sacar adelante esta iniciativa con todos los ajustes que haya que hacer. En la medida, por cierto, que se cumpla lo comprometido bajo tres criterios fundamentales. La rebaja de la tabla de mortalidad dentro del rango de 85 o 90 años. La generación del seguro de longevidad que no sea de cargo del cotizante, es decir, sino una condición extra. Y por cierto, también que esto represente, una nueva modalidad de pensión a la cual puedan optar los cotizantes de nuestro país. Y que tenga, por cierto, ventajas comparativas relevantes. Creemos que esto rompe, Presidenta, el congelamiento que había en esta discusión. Que es un congelamiento ideológico. Porque creemos que tenemos que salir del 3 y 3 que nosotros respaldamos, pero que nos lleva a por un lado, no más AFP, por el otro lado, con mi plata no. De esa lógica no vamos a salir nunca, porque es una lógica de consigna ideológica. Y acá tenemos que ponerle pragmatismo a esto, ¿verdad? Y medidas que de verdad vayan al corazón del problema que mejorar las pensiones para que todos podamos poner de nuestra parte y tener un acuerdo en esta materia. Así que, Presidenta, yo creo que es el sentido que hay que ponerle a esta discusión. valoramos, ¿verdad?, este protocolo que viene a ofrecerle Ejecutivo. Y esperamos que se pueda mejorar. En el siguiente trámite en la sala, en el siguiente trámite en el Senado, estamos abiertos. No se trata de una competencia. Se trata de que entre todos, ¿verdad?, mejoremos las condiciones de vida de los jubilados de nuestro país. Muchas gracias, diputado. Sobre la votación, yo sé que el diputado Ramírez me había hecho una propuesta de armar paquetes de votación de los temas pendientes. Y yo quiero proponerles, porque dejamos pendiente lo de la PGU. Ya lo discutimos, ya dimos el debate al respecto, votar ahora los transitorios de la PGU, porque así terminamos ese punto, porque si no, es como que no hubiéramos avanzado en ese punto. Así que cerremos esa materia, si les parece. Sé que el Ejecutivo tiene indicaciones ahí y luego pasamos al resto de los temas, ¿ya?, para poder ir punto por punto cerrándolo. No, pasamos a votar los transitorios que tenemos respecto a la PGU, que son 49, 50, 51... Es que déjeme terminar ese tema, sí. Está bien, diputado, está bien, va a ver, pero déjeme cerrar el punto PGU, ¿ya? Ya. No, es que, diputados, tenemos que avanzar en el tema PGU, al menos ya votamos una parte... ¿Quedad uno permanente? Queda uno permanente. Sí, el 82 que presentamos de la publicación, ¿no? Pues, perdón, no es que... Ah, era el sesión, si te lo he pasado. En el interés, yo no presentaba, pero que me he hecho ese tiempo, porque queda uno permanente. Ya. Ya, diputada Arce, gracias presidenta, vengo a apoyar la indicación del diputado Bianchi, porque creo que independiente de quien haya tenido la idea, acá todos nosotros tenemos el derecho, más aún cuando esta discusión viene de hace tantos meses, es un tema ya archi hablado, las indicaciones son temas que ya se han conversado en muchas instancias, y considero, presidenta, que una actitud mezquina, un berrinche mezquino de parte de una senadora, no nos puede retrasar en hacer un avance concreto, porque la indicación del diputado Bianchi es un avance concreto, y es un aumento concreto en las pensiones de todos los chilenos. Por lo tanto, solamente quería hacer el punto de que, por favor, dejemos los berrinches mezquinos, porque esto le importa a todo Chile, y a todos nosotros también. Solo eso, presidenta, gracias. Gracias, diputada Arce. Habíamos quedado con... Ya, ahora entendí el problema que me decía antes a la secretaria. Lo que pasa es que esta es una indicación que tendríamos que dejarla pendiente respecto al artículo 82, que es un artículo permanente, porque el Ejecutivo va a ingresar unas modificaciones que se hicieron a la indicación para presentarla de nuevo. Entonces, dejamos pendiente, solo para que quede en constatación de acta el artículo 82 propuesto. Por eso, y te me digo... Después de la... Señor Ministro, nos han avisado que van a reformularla el artículo 22 y 23 transitorio, pero, junto con esos dos, viene una proposición al artículo 82, que es permanente. El artículo 82, que ya votamos, que se refiere a la que tola de 3.500, ya... Sin embargo, ustedes presentan una indicación respecto de esa indicación, para que quede grabado, ¿sí? Que se refiere al numeral 47 del artículo 82, que no es de competencia la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, si lo van a reformular, lo pueden... No votar, digamos, retirar. Pero si no... Pero queda uno permanente. No sé, Ministro, usted me dice. No, 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 quiero entenderlo. Usted está diciendo que depende la respuesta del protocolo, no entiendo bien. El diputado Carlos Viano, en ningún caso, nosotros estamos con la mejor voluntad de poder avanzar. Hay un planteamiento que no lo podemos retomar después, esto tiene una dinámica política, presidenta, y también una dinámica técnica en la cual usted está recién con la secretaria. Pero resolvamos primero la política, en eso estamos acá. Y hay un planteamiento que a todos nos interesa, están acá colegas diputados de la bancada, una controversia, y lo único que quiero escuchar, dos minutos, tres minutos, la respuesta del ejecutivo a lo que ha planteado el diputado Carlos Viano, que después seguimos con todo lo que usted quiera. Nada más. Ministro. Sí, gracias, presidenta. El tema de las diferentes expectativas de vida y la implicancia que tiene para las pensiones, un tema que ha estado rondando en el debate público hace mucho tiempo, y como se ha hecho referencia acá por distintos parlamentarios, en el debate público ha habido propuestas, ha habido críticas, ha habido ideas al respecto, y es un tema que hasta el momento no había encontrado una adecuada salida. Nosotros, este es un tema que también como ejecutivo lo hemos evaluado hace tiempo. En mi caso, en lo personal, desde la propuesta de reforma de la presidenta Bachelet, que el tema de la longevidad estaba rondando, y en algún momento, para ese mismo proyecto se planteó algo al estilo de un seguro de longevidad. Los problemas que ha ido encontrando ese tipo de propuestas en el tiempo, tiene que ver con qué lugar uno le quiere dar dentro de la arquitectura del sistema previsional, cómo funciona y quién lo puede administrar. Y ese es un tema que no es menor, porque sobre todo aquellas propuestas que consideraban una cotización para un seguro de longevidad a lo largo de la vida laboral, requería la existencia de agentes capaces de manejar horizontes de 70 u 80 años, ¿cierto?, en la vida de un trabajador o trabajadora. Y para eso no había compañías de seguro, no había mercado, no había experiencia en otros países que no sirviera como referente. Entonces, de ahí que haya habido muchas discusiones y propuestas que a través del tiempo han ido quedando truncadas, porque no se encontró una respuesta adecuada al tipo de problemas o de necesidades que se buscaba resolver. Con el planteamiento del diputado Bianchi, básicamente lo que se ha hecho es dirigir esta discusión en dos sentidos. Primero, es ligarlo a las modalidades de pensión y, en segundo lugar, a darle al seguro de longevidad un carácter, o a la longevidad, un tratamiento mutual, donde los riesgos son compartidos por las personas de una misma generación. Entonces, esos dos elementos son los que han permitido encontrar una vía, un camino, por el cual se puede responder a esta pregunta que se ha planteado largamente. Los detalles mismos no los tenemos ahora para una indicación y queremos asegurarnos de que, en el momento en que esa indicación se formule, sea una indicación que tenga toda la solidez y viabilidad necesaria. En ese sentido, nos parece bien la idea de un protocolo que permita vincular, por un lado, la discusión que se ha dado acá en la Cámara con una fórmula específica que podamos introducir en la etapa siguiente de la tramitación, particularmente en el Senado. Y en eso esperamos tener la oportunidad de que se incorporen y participen todos quienes tienen una opinión a este respecto o todos los que tienen algo que aportar. La verdad es que nosotros no queremos calificar las actitudes y opiniones de distintos actores, distintos parlamentarios. Y ojalá que evitáramos eso, porque cuando uno dice que otro parlamentario tiene un berrinche, uno sabe que va a tener una respuesta de ese otro parlamentario o parlamentaria. Y ya hemos tenido mucho de esta lucha calificativa y qué sé yo a lo largo de esta reforma previsional y hay que concentrarse en lo fundamental, que es lo que señalaba el diputado Bianchi, el diputado Soto, resolver los problemas de las personas, generar buenas pensiones y asegurar que el tema de la longevidad no sea una causa de angustia por parte de los trabajadores o de los funcionarios actuales y futuros. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la disposición a preparar un protocolo que recoja lo que son los elementos fundamentales de la idea que se ha ido gestando para que nos sirvan de base para generar las indicaciones que materialicen esto en términos legales. Junto con esto hay otras cosas que han ido surgiendo en la discusión que también las vamos a resolver en la tramitación que sigue. Podemos evaluar si lo ponemos todo junto en un documento, si lo tratamos de manera separada, si simplemente recogemos otros temas simplemente en la historia de la ley y lo trasladamos a la etapa siguiente. Pero a nosotros lo que nos interesa es que esta sea una discusión que tenga un buen desenlace, un desenlace concreto en articulado el proyecto de ley y que logre interpretar y convocar al mayor número parlamentario y parlamentarias posible. Así que nosotros agradecemos que se haya planteado este tema, agradecemos la apertura que ha habido a buscar estas fórmulas más viables y señalamos nuestro compromiso en cuanto a seguir adelante con este tema y dar una respuesta lo más definitiva posible a este tema que ha sido preocupación de tanto parlamentario y parlamentaria a través del tiempo. Muchas gracias, ministro. Bueno, ahí, en la medida que vaya avanzando y se genere una propuesta más concreta, se puede dar esa discusión. Diputado, si le doy la palabra, me van a pedir todo el mundo que está el diputado. Lo que pasa es que primero se agradece que el ministro haya acogido esta propuesta. Yo solo quiero invitar a todos mis colegas o que ajalá todos los aquí presentes u otros seamos parte de una mejor propuesta. La idea es convocarlos, que es lo que ha hecho el ministro, a que podamos construir una mejor propuesta de pensiones. Derechas, izquierdas, mire, lo que sea en lo partidario es lo menos relevante. Lo importante es que de aquí a los próximos días podamos mostrarle al país finalmente una mejor propuesta. Yo agradezco ese ánimo del ministro Marcel. Agradezco que nos convoque a todas y a todos, a que encontremos mejores fórmulas, la fórmula que nosotros hemos presentado sin duda que contribuye a ir zanjando y buscando mejores pensiones. Así que es eso, presidente. Ya, entonces, si les parece... Está bien. Diputado Ramírez. Gracias, presidenta. No, simplemente decir lo siguiente. El ministro Marcel ha dicho que va a estudiar la propuesta. Ha dicho, no con estas palabras, que va a intentar de hacer cuadrar el círculo porque en propuestas anteriores no se logró la fórmula adecuada para lograr los objetivos. En vista de que esto se va a someter a estudio y que puede ser finalmente un camino para llegar a acuerdos. Nosotros quisiéramos que el gobierno, el ejecutivo, nos haga parte de esa conversación, de esa discusión, para ver si logramos hacer cuadrar el círculo. Porque con lo simplemente expuesto ahora por el diputado Bianchi, que nombró cuatro elementos, dijo que era una cotización en un fondo solidario, dijo que era una lógica de solidaridad intergeneracional, dijo que era a partir de los 86, 87 años, al final, presidenta, esto hasta ahora, yo sé que no es la intención, se parece a un seguro social, igual a un seguro social, con la diferencia de que en vez de empezar a recibir a los 65, se va a empezar a recibir a los 87. O sea, no suena tan atractivo como lo ha planteado hasta ahora el diputado Bianchi, pero si puede terminar siendo una salida, nosotros quisiéramos que nos inviten a esa mesa para poder ver técnicamente cómo esto se puede resolver. Gracias, presidente. ¿Ministro? Por su intermedio, presidenta, hoy día a las 17.30, si le parece, por su intermedio, presidenta, al diputado Ramírez, podemos reunirnos para ver los detalles. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ahí quedamos con ese tema ya zanjado. Ya pasamos entonces a la votación de los artículos que corresponden a los transitorios de relativo a la PGU. Ya habíamos dicho agrupar algunos. Ya 49, el artículo 50, artículo 51 y el 58. Sí, diputado Naranjo. Antes de este debate tan enriquecedor que tuvimos, la secretaria había hecho mención a una indicación que se refiere al artículo 47, parece que no correspondía a esta comisión. No, 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 lo que pasa es que... Yo creo que la puede ver. Pero no está dentro de los... Puede verla porque estando dentro de las ideas matrices del proyecto... Sí, pero no, no, no se preocupe, diputado. Cuando lleguemos a ese punto, ahí lo abrimos, ya. Pero por ahora estamos en los artículos respecto a la PGU, ya. Para que podamos avanzar en eso. Entonces, lo ponemos en votación. ¿Están todos claros respecto a los artículos? Lo repito. Artículo 49, 50, 51 y 58. ¿Ya? El 56 y 57 son una indicación que presentó el Ejecutivo que nos pidieron votar por separado. ¿Ya? 49, 50, 51 y 58. ¿Ya? En votación. Ahora sí, entonces, tomo la votación de los artículos transitorios que ha señalado la presidenta. Señora Edo. A favor. Señor Barrera. Señor Bianchi. Señor Asid. Señor Mellado. Perdón. Señor Sauerbaum. Señor Naranjo. Señor Ramírez. Gracias, presidenta. Presidenta. Bueno, siguiendo con la discusión antes de almuerzo, acá lo que estamos votando es una PGU que, así como está hoy día, de acuerdo a la misma presentación del ministro, probablemente terminemos con los 250.000 después de este gobierno, y que si todo sale bien y en el mejor de los casos, en 10 años más vamos a tener la universalización, el gatillo para que se universalice la PGU. Yo quiero repetir la misma idea que dijimos como oposición acá cuando votamos los otros artículos de la PGU. Nosotros esperamos que en el contexto de la discusión de pensiones, cuando nos pongamos de acuerdo en la arquitectura grande, en la estructura integral, seamos capaces también de llegar a acuerdos en materia de PGU para que se materialice el aumento de la PGU durante este gobierno y para que se haga universal, no si es que todo sale bien en 2033, sino que mucho antes. Pero para eso vamos a tener que llegar a un acuerdo que sea integral, que sea amplio, y no solamente respecto a este pilar, salvo que el gobierno quiera sacarlo del proyecto de pensiones y tramitarlo por cuerdas separadas, ante lo cual quizás el acuerdo sería más fácil. Por esa razón, presidenta, por el momento en esta materia nos abstenemos. ¿Señora Veloso? ¿No está? ¿Perdón? Ah, no la había visto, disculpe. Ya. Entonces, señorita Rojas. Gracias, secretaria. Presidenta, yo voy a votar a favor y me parece muy importante respecto de lo último que señalaba el diputado Ramírez, que para que nos vaya bien y también haya más ingresos permanentes y todo eso es muy importante que se vote el pacto fiscal cuando se presente el proyecto, así que yo creo que ahí también hay un desafío por parte nuestra, pero especialmente para que la derecha se abra a esa conversación y a esa posibilidad. Se rechazó una reforma tributaria que hubiese permitido, quizás ya la tendríamos lista a esta altura, sin embargo la rechazaron hace ya casi un año, entonces a mí me preocupa también que estas cosas son de responsabilidad compartida y para que pueda haber más PGU o cualquier otro beneficio social que se nos ocurra se requieren movimientos tan importantes como un nuevo pacto fiscal y por lo tanto cambiar nuestra estructura de tributos. Gracias, presidente. Señor Romero. Presidenta, desde los republicanos no aceptamos que nos tomen de rehén con este tipo de normativas. Nosotros no vamos a aceptar, ya que lo acaban de decir Tomar de rehén, me gustó mucho esa frase del diputado Bianchi por su intermedio. Y en este minuto siento que nos están obligando a votar normas relacionadas con la PGU, condicionados a aceptar, y lo dice la diputada que me antecedió en la palabra, a aprobar una reforma tributaria cuyo alcance nosotros desconocemos. Y por esa razón, porque no estoy dispuesto a que me obliguen a votar de una determinada manera, sin saber las consecuencias que eso conlleva, voto en contra. Señor Sáez. Gracias. Diputado Romero, por su intermedio, presidenta. Si su partido no hubiera renunciado a la política y hubiese participado permanentemente de las, sé cuántas sesiones de trabajo en torno al pacto fiscal, sesiones de las que sí participó el resto de la oposición, entonces probablemente él sí conocería los alcances del pacto fiscal que están detallados además latamente y que incluyen proyectos como el de permisos que está conduciendo hasta ahora en paralelo el diputado Mellado, por ejemplo. Y creo que, junto con ratificar que voto a favor, me parece tremendamente importante ese pacto del que hablaba el diputado Ramírez, ese gran acuerdo, porque precisamente como sociedad, y lo dijo el diputado Bianchi también antes, tenemos que ponernos de acuerdo en las cuestiones que tenemos que atender en las necesidades crecientes de nuestra población, pero también hay que hacerse cargo de cómo se financian esas necesidades, porque la plata no cae del cielo. Y, por ejemplo, en torno al seguro de longevidad, la pregunta que cae de cajón es quién paga ese seguro, cómo se financia. Uno presume que eso es un mayor costo fiscal, por lo tanto se requiere de ingresos permanentes para poder financiar esas y otras medidas, en una perspectiva siempre de responsabilidad fiscal. Gracias, Presidenta. Señor Sepúlveda. A favor. Señor Fumil, ¿en verdad? ¿Se sienta? A favor. Ya. Ocho a favor, uno en contra y cuatro abstenciones. Ya. Aprobado entonces los artículos, y ahora pasamos a los artículos 56 y 57, que tienen indicación del Ejecutivo. Espérenme un ratito, que se sienta. Sí, una cosa. Para ordenarme que... O tener indicación. Gracias. 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 Presidenta, el Ejecutivo presentaba una indicación para reemplazar los artículos 56 y 57. El artículo 56, que está en la página 180, señala, lo reemplaza por este. No lo he podido comparar, no sé los cambios, porque no lo tengo, es tan rápido. Así que, presidente, el ministro... ¿El monto de la pensión garantizada universal? ¿Lo leo o lo explica? ¿Lo explica, Noa? No, 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 pero este ya se fueron, ya se explicaron. Sí, ya se explicó, lo explicó el ministro. ¿Del 56? Sí, sí es. ¿Qué pasa? ¿Me permite? Sí, claro. Lo que pasa, presidenta, gracias, secretaria, presidenta, nosotros tenemos una indicación que efectivamente se hizo primero en la Comisión de Trabajo y que tiene que ver con la gradualidad, rebajarla de los seis años que estaba previsto, pero hemos escuchado al ministro, a la ministra, que si somos capaces de sacar adelante la propuesta que nos va a hacer llegar con respecto al pacto fiscal, esta puede darse cumplimiento a finales de año. Por lo tanto, la retiramos con mucho agrado, a la espera de que esto efectivamente pueda concretarse, ojalá, en los futuros debates. Gracias, presidenta. Perfecto, diputado Bianchi. Un asunto reglamentario, lo mismo que la vez anterior. La diputada, la diputada Giles, la diputada Giles, se agregó, por tanto no la puede retirar, podría ser declarada inadmisible. La declaro inadmisible. Para que vaya la constancia. Eso, perfecto, se declara inadmisible entonces. Ya, y pasamos entonces a la votación de las indicaciones del Ejecutivo, que son para reemplazar los artículos 56 y 57, que ya fueron explicados por el ministro durante la mañana. 56 y 57 transitorio señora Edo a favor señor Barrera señor Bianchi señor Sauerbaum ay sí pero no estaba repasado el diputado ahora sí señor Sauerbaum señor Naranjo señor Ramírez presienta acá lo que estamos votando es una indicación del gobierno es decir, tenemos dos alternativas la redacción original o la redacción que se nos propone la redacción que se nos propone entre otras cosas se permitiría que la PGU el día de mañana se financie con ingresos tributarios mineros hasta ahora eran solo ingresos tributarios no mineros entonces como todos queremos subir la PGU y vamos a tener que discutir en algún minuto cómo se financia esa va a ser una discusión insoslayable yo prefiero tener la discusión en una cancha más amplia donde hay más opciones más posibilidades de llegar a acuerdos incorporando los ingresos tributarios mineros que en una cancha más estrecha entonces entre las dos redacciones prefiero la que se propone ahora y por eso voto a favor señorita Rojas señor Romero por las razones señaladas en mi votación anterior dado que este aumento de PGU se encuentra condicionado a una reforma tributaria no estoy dispuesto a que después condicione mi votación en esa reforma y por lo tanto voto en contra señor Saez señor Sepulver señor Formio Lembro señorita Jómez presidenta a favor ya entonces son doce a favor y uno en contra perfecto aprobado entonces y ahora si volveríamos a los otros artículos transitorios ya nos dan unos minutos para poder ordenarnos ya cinco minutos de suspensión entonces tenemos que ver una indicación del ejecutivo sobre el artículo 82 que es permanente para poder cerrar todos los permanentes y así terminar de pasar a los transitorios entonces le doy la palabra al superintendente o perdón al subsecretario nos queda pendiente como unos cinco transitorios están arriba de los que se los que eran de la PGU el 82 no eso es lo que tenemos que votar el único el que queda el 500 que estaba vendiendo superintendente en el botón negro que está debajo ahí gracias señorita presidenta esta indicación regula lo que se denomina las comisiones implícitas del sistema provisional las comisiones implícitas son aquellas que se pagan por la inversión que los fondos provisionales efectúan a través de vehículos de inversiones o sea son inversiones no directas sino que se hacen a través por ejemplo de ETF o de fondos mutuos o de fondos de inversión u otros vehículos que invierten en forma indirecta cuál es la situación actual hoy día en la ley de fondos de pensiones y la situación actual en el mercado provisional los fondos provisionales invierten en parte importante en forma directa pero también una parte relevante en forma indirecta especialmente aquella inversión que es en el extranjero la inversión en el extranjero de los fondos provisionales se acerca al 50% del total del portafolio la mayor parte de la inversión en el exterior se realiza justamente a través de estos vehículos de inversión estos vehículos de inversión son grandes empresas financieras especializadas en invertir en mercados complejos en activos más complejos los fondos de pensiones chilenos están diversificados a lo largo de todo el mundo están así en Norteamérica en Asia emergente en Asia desarrollada en Europa emergente en Europa desarrollada y en el mercado de Latinoamérica también para llegar a tantos mercados generalmente se usa por los distintos fondos de pensiones en el mundo este tipo de vehículos de inversión que son especializados en mercados y activos especializados ese es el caso de los fondos de pensiones chilenos la regulación hoy día establece para evitar que los fondos provisionales paguen comisiones excesivas en vehículos de inversión una regulación la regulación que hay hoy día apunta a tipos de activos y mercados específicamente se señala que la superintendencia de pensiones en conjunto con la comisión para el mercado financiero debe establecer topes a las inversiones individuales ¿qué significa esto? que la superintendencia en conjunto con la CMF una vez por año emite una resolución conjunta donde estudia las comisiones que se pagan o se cobran a nivel mundial por invertir a través de estos activos en forma indirecta se busca una malla general global de todo lo que se cobra a nivel mundial y se saca un porcentaje que deja fuera a los vehículos más caros específicamente se corta en un 75% y se saca el 25% más caro de tal manera que los fondos previsionales no invierten en aquellos vehículos más onerosos se deja el 75% está más abajo en la escala de precios como factibles de usar y se determina un tope un máximo a pagar ese máximo a pagar sacado el 25% más caro es el que pueden finalmente cargarse a los fondos previsionales si se supera ese techo la administradora de fondos previsionales tiene que colocar la diferencia de su bolsillo eso es lo que hay hoy día es por tipo de activo y por tipo de mercado entonces no es un tope a la sumatoria de las inversiones sino que es por cada activo esa regulación se mantiene intacta con la indicación y lo que se hace ahora es avanzar un paso más allá y si bien es cierto hay restricciones hoy día por cada tipo de activo y mercado lo que se busca ahora es que para la suma de todas aquellas inversiones haya un techo ese techo hoy día no existe y lo que se está promoviendo ahora en esta indicación es que ese techo sea establecido por el régimen de inversión el régimen de inversión es el que establece las condiciones las reglas la regulación con la cual se rige la inversión de los fondos de pensiones el régimen de inversión por ejemplo establece los instrumentos en que se puede invertir los límites máximos de inversión el tipo de vehículos a usar y una serie de otras regulaciones a las que tienen que obligatoriamente sujetarse las administradoras previsionales una cosa muy importante es la institucionalidad del régimen de inversión el régimen de inversión es emitido o propuesto por la superintendencia de pensiones pero participan en él el consejo técnico de inversiones y el ministerio de hacienda también tiene un rol importante el banco central en forma paralela al régimen de inversiones pero en este caso no es de su competencia el régimen de inversión que propone la superintendencia es revisado entonces por este consejo técnico de inversiones el consejo técnico de inversiones tiene cinco miembros que son personas de un gran expertise profesional y técnico que son nombrados por distintos organismos como el banco central de dos decanos de facultades de universidades que son reconocidas por el estado un miembro nombrado por el presidente de la república y un miembro que es propuesto por inversores privados y otro por el banco central esa es la composición cinco miembros en total diversos y de gran expertise si el consejo técnico de inversiones no está de acuerdo con cualquiera de las propuestas de la superintendencia la superintendencia no las puede considerar en el régimen también puede hacer propuestas y las hace y si las propuestas no son consideradas por la superintendencia esta última debe fundar por qué no consideró las propuestas del consejo técnico en general hasta hoy día la experiencia que generalmente el régimen de inversiones consensuado entre la superintendencia y este consejo técnico pero posteriormente una vez que esto ocurre ese reglamento ese régimen de inversiones remitido al ministerio de hacienda todo esto por mandato legal y el ministerio de hacienda efectúa una reducción exhaustiva y lo visa a través de la subsecretaría de hacienda son todos esos pasos los que se deben cumplir para que el régimen de inversiones finalmente vea la luz y en concreto lo que se está proponiendo ahora que haya una nueva regulación que complemente la que hoy día existe para los vehículos proponiendo un techo a las comisiones que los fondos de pensiones pueden pagar este techo sería entonces propuesto justamente por el régimen de inversión por lo cual la superintendencia tendría que proponer el techo máximo de comisiones tendría que ser aceptado por el consejo técnico y posteriormente tendría que ser visado por lo tanto aceptado también por el ministerio de hacienda de esta forma se evita poner un número en la ley que generalmente un número fijo a través del tiempo y dado la dinámica de las inversiones va quedando obsoleto se prefiere dejar en una regulación de este tipo que sea más flexible pero que tenga los suficientes contrapesos para que sea una regulación que realmente proteja los fondos de pensiones que llegue a buenas inversiones que no nos restrinja a formar grandes portafolios para nuestra gente pero que por otra parte también evite que se pague en comisiones excesivas por administrar los recursos de los fondos previsionales ese es el resumen de lo que se está presentando Diputado Ramírez Gracias Presidenta Presidenta hablo en términos absolutamente personales no por la oposición pero esto a mí me genera un conflicto porque yo creo que la indicación es correcta estoy total absolutamente de acuerdo con el superintendente de que poner un guarismo en la ley es exactamente lo que no hay que hacer como muy bien lo dijo el superintendente las condiciones son cambiantes y eso tiene que quedar establecido o que lo establezcan organismos técnicos o sea la indicación en mi opinión es de toda lógica es de toda lógica el problema es que entiendo que esto es materia de la comisión técnica y de acuerdo al artículo 226 del reglamento esta indicación se debiera tener por no presentada ni siquiera inadmisible no es votable se tiene por no presentada y aquí el diputado Saúl nos puede iluminar porque él está en esa comisión pero entiendo que esta indicación o una al menos parecida se votó en la comisión técnica y fue rechazada entonces yo la verdad es que nosotros hemos guardado yo estoy en esta comisión desde hace 6 años riguroso cuidado en que la comisión de Hacienda no se sobrepase en sus atribuciones respecto de proyectos que vienen de otras comisiones técnicas yo al menos no estoy dispuesto a romper ese principio hoy día entonces quisiera saber porque me gusta la indicación si hay alguna salida reglamentaria a este asunto que nos pueda proponer la secretaria presidente ya secretaria ya efectivamente este artículo no venía en el informe de la comisión técnica lo que ha hecho el ejecutivo es presentar la indicación acá con el respaldo de un informe financiero si quiere se los paso me lo llegó ahora recién donde señala el efecto sobre el presupuesto fiscal respecto a las indicaciones que él ha presentado al artículo 82 y ya sabemos que es decreto de ley pero las letras a las cuales hacer referencia las letras no venían consideradas ¿verdad? ya por lo tanto presentó el informe financiero correspondiente presentado el informe financiero ustedes tienen dos posibilidades la primera la primera es no darle unanimidad o darle unanimidad ¿por qué? porque yo les voy a leer lo que dice el artículo de la competencia de la comisión de hacienda el artículo del 226 el reglamento de la 226 la comisión de hacienda conocerá de los proyectos que se le envíen en informe por ser de su competencia exclusiva conocerá también en forma exclusiva de los artículos de los proyectos informados por las comisiones técnicas que tengan incidencia en materia presupuestaria y financiera del estado y de su organismo y empresa las indicaciones que excedan ese ámbito se tendrán por no formulada entonces lo que tiene que hacer la comisión dado que tiene el informe financiero es señalar si está de acuerdo o no en que sean vistas las indicaciones a ver varias varias cosas porque ya primero hay un informe financiero que lo están revisando algunos parlamentarios yo creo que lo correcto es que se pueda sacar copia en vez de verla cada uno y así que lo puedan tener todos los parlamentarios de esta comisión así que le quería pedir a la secretaria o si le puedo pedir a la secretaria que pueda sacarle una copia y así se lo entregaron no 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 es un nuevo no 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 me lo acaban de entregar el informe si le puedo pedir a la secretaria que saca una ya el segundo el segundo elemento tiene que ver con el tema de la interpretación cierto del 226 de si esto correspondería o no dado que si tiene incidencia en materia presupuestaria y financiera como lo considera la comisión para hacer la interpretación y ahí sáqueme de la duda secretaria primero debería yo dar una propuesta de interpretación y la comisión ver si me la acepta o no me la acepta digo como tendrían que votarla a favor o en contra si me puede para dejar sin efecto una disposición reglamentaria se requiere unanimidad eso es una regla la regla básica de para cuál sería dejar sin efecto dado que tiene un informe financiero que la comisión estimara posible votarlo de lo contrario si así no pasa diría que el ejecutivo presentarlo en la sala el ejecutivo el proyecto tiene suma por lo tanto los comités tendrían que acordar es verdad votarlo que sea ahí mismo para que uno vuelva a segundo informe de lo contrario va a volver a segundo informe por el informe financiero ¿se fijan? a ver eso es si es que me habían pedido también la palabra el diputado Naranjo y luego el diputado Ramírez diputado Naranjo como esto tiene incidencias presupuestarias me parece pertinente que el ejecutivo presente la indicación aquí de tal manera que no no veo por qué estamos haciendo esta discusión acaso tenemos que ver o no ver yo entiendo que hay algunos diputados que tienen una postura contraria a abordar el proyecto está bien pero me parece que está en nuestro legítimo derecho ver esta indicación del ejecutivo porque tiene incidencias presupuestarias y esta es la comisión que ve esa parte de cualquier proyecto de ley entonces que el ejecutivo reponga esta indicación porque tiene incidencias presupuestarias no veo por qué vamos a poner en cuestionamiento no poderla votar aquí así que yo no comparto ese criterio presidenta yo creo que corresponde votarlo aquí está el diputado Ramírez y ahí le doy la palabra secretaria diputado Ramírez presidenta mire con el criterio del diputado Naranjo cualquier cosa que nosotros quisiéramos votar acá se podría hacer si es que la indicación se acompaña con la contratación de un solo funcionario cualquier cosa es la manera perfecta de violar el reglamento entonces porque claro tendría incidencia presupuestaria porque la indicación la presento agregándole la contratación de un funcionario y entonces ya esto empieza a ser la ley de la selva y empezamos a hacernos trampa entre nosotros entonces yo por lo mismo presidenta quisiera saber si para el gobierno es indispensable porque yo entiendo que no lo van a presentar en sala porque no quieren que se vaya de vuelta a trabajo eso es evidente si es indispensable para ellos votarlo ahora o es una indicación que pueden presentar en el senado que yo intuyo que va a tener amplio respaldo pero la verdad es que a mí lo que me da miedo presidenta es abrir la puerta establecer un precedente de que acá la comisión técnica porque el reglamento es claro solo podemos votar lo que indica la comisión técnica esto no lo indicó la comisión técnica por lo tanto se requiere unanimidad para poder votarlo a mí me asusta sentar un precedente de que la comisión de hacienda se pasa por encima de lo que llega a la comisión técnica y volvemos a la lógica hace 10 años atrás cuando la comisión de hacienda hacía lo que quería y generaba problemas muy importantes a la aclamatación de los proyectos de ley yo quiero precisar el artículo 82 está señalado por la comisión técnica lo que no está señalado es la letra específica por eso entonces solo se puede arreglar con unanimidad porque el artículo diputado Naranjo la regla es una sola y es clara hay que leer el reglamento si quiere se lo leo de nuevo no, si no es el mío es el reglamento diputado Sepúlveda yo creo que la opinión de la presidenta es la que finalmente decide pero pero más allá de todo de los aspectos técnicos reglamentarios yo de nuevo siempre insisto vamos a lo político digamos más allá de la duda con respecto a la comisión que corresponde que vea esta indicación la conformación de la comisión de trabajo y la conformación de la comisión de hacienda son más o menos similares están representados básicamente los mismos sectores la discusión política que se pueda dar porque al final es una discusión política técnica yo diría que no va a variar mucho yo tengo la misma opinión del colega Ramírez de que puede haber a lo mejor un espacio para una ventana que después sea algo permanente pero creo que si hay voluntad entendiendo los tiempos legislativos creo que es un tema atendible para poder resolver lo otro sería buscar dilatar una discusión y creo que en eso nadie está ni la oposición ni el oficialismo y quienes se declaran en un punto intermedio yo creo que con voluntad lo podemos tocar sin ningún problema porque políticamente va a haber la misma mirada sobre el mismo texto y además entiendo que hay voluntad inclusive de avanzar el artículo ¿qué problema hay? nos deja un minutito que estamos viendo algo no no ya ministro presidenta para hacer una consulta porque como ejecutivo nos queda una duda el artículo 82 pasó a la competencia de esta comisión no completo o por letra no pasó no pasó con los números pero lo que no dice cabe se siente una salida alternativa ah perdón pensé que había terminado un temblor ah no lo sentí miren a ver este tema de las comisiones implícitas es importante regularlo aquí se parte de un predicamento que esto tiene un informe financiero que sería muy fácil a lo mejor volver a hacerlo en el futuro para alguien más pero yo les quiero decir que a lo mejor no han tenido la experiencia de estar en el ejecutivo y tener a la vista cuánto cuesta que a uno la autorice un funcionario el ministerio de Hacienda y en particular la DIPRES así que les puedo asegurar que no es esa la razón lo que sí que nosotros queremos regularlas de manera autónoma y técnicamente y para eso se requiere la experticia de alguien y por tanto además del comité técnico de inversión y la superintendencia de pensiones alguien que se haga además responsable de un tema tan relevante es importante y hay aquí un gasto fiscal asociado entonces si no hay una disposición para poder avanzar en esto nosotros como ejecutivo nos gustaría que se votara que se votara si es que hay o no porque ¿sabe lo que pasa? ¿sabe? claro, por lo mismo que señalen si no dan la unanimidad porque para nosotros es importante regular este tema y sí se aprobó en la comisión trabajo eso sí me imaginé pero para dejar constancia de aquello no está el número del paciente ¿no? ¿no está? ¿no es el paciente? ¿se piste? perfecto perfecto hagamos eso entonces me parece bien ya entonces tendríamos que sí pueden ingresarlo en el senado no hay problema ya entonces si les parece para zanjar el punto ya está esta propuesta y yo solicitaría entonces la unanimidad de la comisión de hacienda para poder verlo acá en la propuesta ingresada por el ejecutivo si no hay unanimidad el diputado Romero no da la unanimidad para ver la indicación entonces se zanjó la discusión ¿ya? diputado Naranjo que no comparta lo que usted está haciendo primero porque la comisión técnica dijo que este artículo era competencia nuestra era competencia nuestra no especificó la comisión técnica qué cosas de ese artículo nosotros no era competencia nuestra y por consiguiente dicho aquello si la comisión técnica dijo que este artículo es competencia nuestra y el ejecutivo acaba de presentar una indicación a ese artículo que es competencia nuestra de acuerdo a la comisión técnica lo que corresponde es votar más aún si viene todavía con informe financiero así que creo que no corresponde pedir la unanimidad no corresponde lo que corresponde es votar así que yo no comparto el criterio suyo presidente yo creo que está en un error y se está dejando influenciar lamentablemente por la secretaria en el error que está cayendo ya no pero a ver mire le puedo responder diputado naranjo lo que pasa es que estoy viendo el certificado que nos mandó desde la comisión de trabajo a la comisión de hacienda para conocer los artículos efectivamente dice el artículo 82 que son las modificaciones al decreto ley 3500 pero señala los numerales y va señalando los numerales que ya hemos ido votando y dentro de ese faltaría el 47 que es el que se presentó eso es ese es el tema entonces para proceder necesito el acuerdo de la unanimidad el diputado romero no dio la unanimidad así que se resuelve el tema ya ok ya pasamos entonces a tomamos nota presidenta entonces que el republicano no da la unanimidad para regular las comisiones implícitas así es gracias el republicano y el diputado romero no da la unanimidad para regular las comisiones implícitas fantasma o sea quieren que se permanezcan las comisiones fantasma lo puede votar en contra lo puede votar en contra diputado se pulvea de nuevo con todo el respeto que me merece pedirle al diputado agustín romero que pueda hablar yo no le pido que vote de una manera en particular yo le pido que nos permita tener esta discusión este es un artículo muy relevante importante se va a discutir en otras instancias eso va a terminar sucediendo sí o sí yo prefiero discutir en esta comisión en la comisión de hacienda que eventualmente se discuta en la sala o en el senado yo a eso no me pidan renunciar y por eso yo le pido más allá de cómo vota la opinión que dé y que la respeto por cierto nos permita a esta comisión porque mayoritariamente queremos discutir este artículo acá más allá de las opiniones que puedan haber y yo le pido un gesto en ese sentido más allá de la por cierto oposición que tenga sobre el mismo tema gracias ok ok ya quedó claro entonces el punto pasamos toda la indicación de las opiniones es la misma no 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 pero hay una es que acá tenemos el artículo 22 y acá se generan indicaciones del artículo 22 son nuevos miren estos son nuevos sí pero entonces qué hacemos volvemos entonces a la votación original que estaría el artículo 22 25 33 45 175 y 48 si también también 38 en vigencia de la licitación para la administración de cuentas sí también ya claro sí si lo pueden explicar por favor ministra vamos a esperar la explicación y luego la de las palabras en las normas transitorias que se proponen está encabezada por el artículo 22 donde se establece la gradualidad del incremento del tope imponible como se señaló en este caso va a ser de cinco años a contar del primer año siguiente al de la publicación en total seis años y se espera cierto llegar al tope va a transcurrir así digamos el primer año 90 UF el segundo 100 UF el tercero 110 el cuarto 122,6 y el quinto el tope que a esa fecha esté actualizado el seguro de sesantías ese es el 22 vamos a ir votando todos juntos uno a uno dos juntos en el 25 ya se establece la norma transitoria que señala cuando el administrador previsional previa autorización de la superintendencia de pensiones va a entrar en funciones y esto va a ser el mes 25 después publicar la ley es decir después de dos años para el anterior se deben establecer las bases de la licitación hay que recordar que esto se va a realizar a través de una formulación similar a la del seguro de sesantía con una licitación y por tanto desde la publicación de la ley el mes 6 tienen que estar las bases hechas ya estas solicitaciones de gran envergadura entonces requieren bastante tiempo para su realización en el artículo 33 se establece el plazo para el retiro del encaje por parte de la actual AFP y eso debe hacerse dentro de los meses siguientes al inicio de operaciones de los inversores de pensiones es decir y los inversores de pensiones que inician operaciones el mes 25 esto va a ocurrir en el caso de que algún AFP se transforme en inversor de pensiones en el artículo 38 se establece la norma transitoria para la regulación de la licitación de los actuales cotizantes y se establece que el primer llamado a la licitación que hay que recordar que es una participación voluntaria o sea si algún cotizante se quiere salir puede efectivamente no ser parte de la licitación o cambiarse se va a realizar el primer día del mes 29 la adjudicación a la vez va a efectuarse el primer día del mes 33 todo esto tiene un cronograma de implementación a fin de que se vayan cumpliendo hitos intermedios en el artículo 45 se regula un sistema de información de pensiones que está dentro de los artículos de fondo que se han ido aprobando y que establece cierto que va a entrar en vigencia el mes 25 es decir después de dos años el artículo 48 regula la aplicación de la normativa de la implementación de la ley y se establece que desde la fecha de la publicación de la ley se faculta la superintendencia de pensiones para interpretar y emitir la normativa necesaria para su implementación esas son las reglas perfecto entonces si les parece podemos hacer una sola votación de todos los artículos mencionados que sería el 22 el 25 33 38 45 y 48 diputado frank sauerbaum pidió la palabra ah ok ya entonces lo ponemos en votación ya señora edu a favor gracias gracias presidenta nosotros votamos en contra los artículos permanentes relacionados con estos temas en su momento dimos debía explicación de por qué lo hacíamos por lo tanto es lo que dice relación con la introducción del sistema de reparto una división de la industria que está mal diseñada y una serie de cosas que argumentamos en su momento nosotros también estas transitorias las vamos a votar en contra 3 en contra y 2 opciones aprobado ya entonces con eso damos por terminada la tramitación de del proyecto sí una cosa que está en el reglamento por su intermedio respetuosamente le pido al diputado naranjo que tenga claro que yo estoy acá para aplicar las normas no para influir en nadie estimado diputado así que usted cada vez que tiene un problema que no es conmigo se desquiera conmigo sale en el reglamento no me atribuya intenciones por favor diputado naranjo sí pero presidenta quien toma la última determinación es usted no es la secretaria es decir la secretaria intenta en su legítimo derecho de insinuar la interpretación del reglamento pero quien toma la última determinación no es la opinión de la secretaria es la opinión del presidente o presidenta que dirige la comisión así es ya para que quede claro sí 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 diputado ramírez sí diputado informante diputado informante la presidenta diputada es absolutamente verdad nunca me corro ni un centímetro pero que no es la verdad ya perfecto ministro ministro el acuerdo era por la palabra en que se está yendo presidenta sino yo solo quisiera agradecer justo con la ministra Jara en nombre del ejecutivo la discusión que hemos tenido en esta comisión sabemos que no ha estado exenta de tensiones y sabemos la la importancia que tiene este este proyecto sea cual sea la visión que uno tenga sobre los contenidos del mismo celebramos haber logrado avanzar en varios temas que habían surgido en la discusión no solo durante este trámite sino que en otros periodos anteriores y por supuesto reafirmamos la voluntad del ejecutivo de dialogar y buscar acuerdos en torno a una reforma que tanto le importa a los chilenos y chilenas de todas las edades así que muchas gracias por el aporte y bueno nos vamos a seguir viendo en torno a este proyecto en la sala la tarde mañana muchas gracias ministro muchas gracias ministra también por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta esta se levanta